... Empezamos con un primer punto del orden del día... ...que es la lectura y aprobación del borrador de actas... ...del pleno de la sesión anterior, que fue la del 26 de febrero. ¿Hay alguna observación? Si no hay ninguna observación, la damos aprobada por la mayoría de los presentes. Y el segundo punto del día es la toma de posesión de doña María Alcármen Fernández de Iglesia... ...como concejala de Ayuntamiento de Corbeira Asturias... ...por el Grupo Político Municipal Foro Asturias Ciudadanos. Le paso a leer lo que corresponde para estos actos. Y la pregunta es, ¿jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente... ...las obligaciones del cargo de concejal... ...jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente... ...las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Corbeira Asturias... ...con lealtad al Rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias? Muy bien, muchas gracias y bienvenida. Toma posesión. Pasamos al tercer punto del orden del día, que es la dación de cuenta de 16 resoluciones de alcaldía. El punto número 4 es la dación de cuenta de la resolución de alcaldía sobre la aprobación de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Corbeira correspondiente al ejercicio 2012. El punto número 5 es la dación de cuenta del informe de intervención municipal relativo a la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. El punto número 6 es la dación de cuenta de 22 resoluciones del concejado delegado responsable del área de urbanismo, obras y medio ambiente. El punto número 7 es la dación de cuenta de 87 resoluciones del concejado delegado responsable del área de Hacienda y Servicios Generales. El punto número 8 es la dación de cuenta de las resoluciones de la concejado delegada responsable del área de cultura, deportes y acción social. El punto número 9 es la dación de cuenta de las resoluciones del concejado delegado responsable del área de seguridad. Y el punto número 10 es la dación de los acuerdos adoptados en las sesiones de las juntas de gobierno local ordinarias de las fechas 21 y 28 de febrero, 7 y 14 de marzo. Pasamos al punto décimo primero, que es el recurso de reposición interpuesto por el Grupo Político Municipal Unión Social Progresista de Corvera contra el acuerdo del pleno de 18 de enero de 2013 relativo a la aprobación provisional del plan de ordenación urbana de Corvera. Tiene la palabra el secretario para que nos diga cuál fue el dictamen de la comisión. El dictamen de la comisión fue estimar el recurso con cuatro votos a favor de UCPC, PP y FAC y en contra de admitir el recurso los concejales de Izquierda Unida y el PSOE. Si les parece, abrimos un primer turno de intervenciones al respecto. Bueno, el Partido Popular va a votar a favor, como no puede ser de otra manera, pero nosotros haremos nuestra exposición y nuestro recurso de reposición. Por lo tanto, la intervención la haremos en el siguiente punto. Vamos a votar a favor. Muy bien, muchas gracias. María Teresa, cuando desee. Sí, buenas tardes. La respuesta de nuestro grupo va a ser la misma, el punto número 11 y el punto número 12, puesto que se tratan sobre el mismo tema. Como dije en la comisión correspondiente, nuestro grupo va a votar a favor, tanto el recurso de reposición interpuesto por la Unión Social Progresista de Corvera, como planteada por el Partido Popular. El hecho de que el foro no presentase ese mismo recurso no es óbice para que nosotros coincidamos en el fondo y en el motivo de la interposición de ese recurso. Como bien dice su nombre, es un recurso potestativo de reposición, con lo cual se puede interponer o no se puede interponer. Eso no es óbice ni obstáculo para entablar otro tipo de acciones que, lógicamente, nosotros consideramos. Pero, en cualquier caso, compartimos el motivo de fondo, la razón por la que se interpone ese recurso, y vamos a votar a favor de ambos recursos. Sí, ¿requiere el secretario una aclaración? La propuesta es desestimar. Luego, el voto es en contra de la desestimación, no a favor. Bueno, pues entonces estamos a favor de que se estime el recurso. En contra de la desestimación. En contra de la desestimación del recurso. Pues votación en contra de la desestimación del recurso. Muy bien. ¿Acabo ya? A ver, a nosotros en la Comisión de Urbanismo se nos propuso una votación, nosotros votamos a favor. ¿Quién? A favor de admitir el recurso. O sea, es al revés. Nosotros tendremos que votar en contra de que no... A ver, vamos a ver qué nos aclaró el secretario. Es decir, la propuesta que se eleva a la Comisión Informativa es desestimar el recurso. Esa es la propuesta que se traía a pleno. Entonces, los que estén a favor de desestimar el recurso votan a favor de la desestimación. Y los que no votan en contra de la desestimación del recurso. Bien, entonces votaremos en contra de lo que vota... O sea, votaremos al revés de lo que se votó en la Comisión de Urbanismo. Lo que se dictaminó, porque lo que se dictaminaba era estimar y aquí lo parece que se dictamina desestimar, ¿no? Sí, claro. ¿Te ha admitido o no? Bueno. En fin, no cambia el fondo del asunto. Exactamente. De acuerdo. Bien, nosotros evidentemente, como el recurso de reposición ha sido interpuesto por nuestro grupo político, lo vamos a apoyar. Es decir, vamos a votar en contra de que se desestime el mismo. Queremos que, por supuesto, el recurso forme parte del expediente municipal, que se incluya dentro del mismo y que se dirija a cuota, que es la que finalmente tiene que aprobar definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana. Y nada más. No vamos a entrar al fondo porque volver a discutir el Plan General de Ordenación Urbana a estas alturas ya no nos parece pertinente. Apoyamos todas las... Bueno, nuestro recurso viene a fundamentarse en las alegaciones que en su día presentó el grupo municipal y, bueno, volvemos a presentarlo ahora como recurso de reposición. Por tanto, queremos que se incluya el expediente y que se envíe a cuota para que cuota, cuando apruebe definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de Corvera, tenga en cuenta lo planteado por nuestro grupo municipal. Yo lo que entiendo es que, por el informe que leí del secretario, el secretario nos informaba que la aprobación provisional era un acto de trámite y que incluye esa aprobación provisional con la aprobación definitiva. Y ante la aprobación provisional lo que permitía era alegar, lo que no se contemplaba era la posibilidad de recurrir a través de un recurso de reposición. Eso fue lo que entendí yo en su informe. No obstante, que nos aclare si está bien. Sí, vamos a ver. En este caso, lo que se está presentando es un recurso ante el ayuntamiento y no ante cuota. Si éste se desestima, tendrá a su caso la vía contenciosa, pero no hay por qué elevarlo a la cuota. A la cuota se elevan, en su caso, las alegaciones que se presenten y les giran dar curso a través del ayuntamiento. Es decir, es por aclarar. Es decir, una cosa son alegaciones que se pueden presentar en cualquier momento del procedimiento y otra cosa es que este recurso se presenta ante el ayuntamiento y la desestimación del recurso en su caso abrirá la vía contenciosa a la que lo estime procedente. Pero no hay ninguna obligación legal ni procede mandar un recurso de reposición a cuota. Se podrán presentar en su caso alegaciones y se les dará curso desde el ayuntamiento. Pero no es por aclarar todo el procedimiento. Bien, nosotros sabiéndolo consultado con abogados a la hora de adaptar recursos de reposición se nos explicó de otra manera. Yo ya no soy experta en derecho y por tanto, bueno, nosotros le planteamos para que formara parte del expediente y se enviase a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio y el Principado de Asturias. Si se considera aquí que no se tiene que mandar, pues no sé. Igual tenemos que ir por esa otra vía que queda abierta. Nada, nosotros, por supuesto, estamos en contra de que se desestime nuestro recurso. Muy bien. Enrique, cuando lo sea. Iván. Nosotros vamos a votar a favor de desestimar el recurso de reposición en base a los informes técnicos. Muy bien. Si veo que no hace falta ni un segundo turno, pasamos a votar a favor de desestimar el recurso de reposición. Nueve. A favor de la estimación. Ocho, ¿no? Ocho. Bien, pasamos al decimosegundo, que es lo mismo, pero en este caso yo creo que Luis Solares, como portavoz del Grupo Popular, quería defender el contenido de su propuesta. Bueno, nosotros sí le vamos a elevar a cuota. No el recurso de reposición, pero la decisión de su también. Sí le vamos a elevar a cuota. Y el Partido Popular, además, cree que este pleno debe revocar el pleno de la aprobación provisional del plan general, como ya lo decimos en el propio recurso de reposición, porque, en primer lugar, desde el punto de vista jurídico, el señor Bueno no debe votar en ese pleno. En segundo lugar, nosotros entendemos que desde el punto de vista moral, una cosa que, bueno, la moralidad en los partidos comunistas es algo que es imprevisible, pero el señor Bueno no puede votar en ese pleno. Y tercero, desde el punto de vista político, el señor Bueno abusa de su situación y vota en ese pleno para enriquecerse personalmente, como ya decimos en el recurso de reposición. Por lo tanto, el Partido Popular pide la anulación del pleno, como se solicita, en el propio recurso. Nada más. Muchas gracias, Luis. María Teresa. Ana Belén. No, bueno, nosotros, como el fondo del asunto del recurso presentado por el Partido Popular viene a ser prácticamente el mismo que el de la OSPC, estamos a favor de que se estime, o sea, o en contra de la desestimación, que supongo que es la propuesta de este pleno. Enrique. Pasamos a votar en contra de la desestimación, a favor de la desestimación, nueve. En contra, ocho. Pasamos al punto décimo tercero, que es la aprobación del calendario de fiestas locales para el año 2014. Tiene la palabra el concejal de Asuntos Generales. Muy breve. Esto es, como todos los años, hay que fijar el calendario festivo. Son las fiestas locales del ayuntamiento y planteamos un comisión informativa, así se trató y se dictaminó, el 24 de junio, el día de la foguera de San Suárez, y el 12 de septiembre, el segundo fin de semana de septiembre, que serían las fiestas populares de Corvera y, como siempre, para no coincidir con las fiestas de San Justo y Pastor en Solís. Muy bien, yo creo que el dictamen fuera favorable. ¿Hay alguna, Luis? ¿Alguna historia? ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Con unanimidad, ¿no? Pasamos al punto décimo cuarto, que es la moción del Grupo Municipal de Foro Asturias contra el aumento de las tarifas de cogerse. Tiene la palabra el ponente, María Teresa, cuando desee. Si esta moción se plantea, bueno, todos ustedes la tienen, se plantea con el objetivo de hacer un frente común frente a una subida que cogerse lleva haciendo por sistema desde el año 2003. Nosotros entendemos las razones por las que se fundamenta esta subida anual de un 10% y máximo cuando este consorcio creado por el Principado en el año 1982 tiene, según se ha reconocido, un depósito en Liberbank de 150 millones de euros a plazo fijo. No entendemos cuáles son las razones y, desde mi grupo político, entendemos que la razón no es otra que la financiación de ese empeño de una construcción de una macroinceneradora. Entiendo que es una tasa la recogida de basuras y, por lo tanto, tendría que ser simplemente lo que cuesta el tratamiento de recogida de esos residuos. De ahí que las palabras de la consejera actual no entienda cuando dice que la tarifa que se está cobrando a los municipios por tonelada es de 17 euros con 21 euros por tonelada, aunque el coste real sea un 20% superior. Si, encima, nos están facturando menos del coste, no entendemos de dónde sale ese depósito, como decía, de 150 millones de euros que se encuentran en Liberbank. El motivo, como les decía, de esta moción es conseguir que los ayuntamientos, que son los verdaderos propietarios de cogerse, hagan un frente común y se opongan a esa subida sistemática que se está haciendo por parte de este consorcio, simplemente. Muy bien, muchas gracias. Iniciamos un primer turno de intervenciones. Ana Belén, cuando desee. Sí, bueno, nosotros vamos a votar a favor de la moción, porque a la vista de los años que han pasado y con el paso del tiempo, sumando las cantidades que han ido subiendo cogerse a todos los ayuntamientos y que en un principio, por lo menos desde el año 2003, la justificación de esas subidas era otra, que hoy parece que el argumento que nos mostraron en su día no es el real, sino que sí que parece que esto va enfocado todo a sufragar los costes que va a suponer esa incineradora, si supuestamente llega a instalarse, pero todo parece hacer creer que sí se va a instalar, pues nos parece bastante razonable la moción. Creemos que las subidas de cogerse son desproporcionadas a la vista de los resultados económicos de ese superávit que está dando este consorcio y que, bueno, que no debería ser así. Por tanto, vamos a apoyar la moción presentada por Foro. Muy bien, muchas gracias. Enrique. Sí, nosotros no la vamos a apoyar. Ahora vamos a presentar una con este tema de las tasas en ruedos y preguntas, digo, antes de ruedos y preguntas, mucho más concreta con la realidad de lo que pasó en la Asamblea General en la aprobación de los presupuestos del 18 de diciembre, en la que los representantes de Izquierda Unida votaron en contra de los presupuestos precisamente porque no estaban de acuerdo con esta subida de las tasas en la exposición que hizo concretamente en ese caso Ángela Ballina, la alcaldesa de Castrillón, en representación de los miembros de Izquierda Unida, presentes allí, bueno, de los concejales de Izquierda Unida, presentes allí en la Asamblea. Y por contra, lo que hizo Foro fue, prácticamente, vamos, en el debate, si se ve el debate de la Asamblea, si se lee el acta de la Asamblea, pues, al final, se abstuvo, se abstuvo en la aprobación de los presupuestos y, entonces, nosotros parece que es totalmente una contradicción y, además, se abstuvo en el proceso del debate, si se lee el acta, si no se habrán leído los concejales y concejales aquí presentes, si se lee el acta de la propia Asamblea, al final, pues, se fue una abstención. No solamente se opusieron, en este caso, los concejales de Izquierda Unida. En coherencia con esa posición, nosotros traemos hoy una propuesta que presentaremos luego. Una moción, una moción que, por ejemplo, es en contra de la subida a las tasas. Muy bien, muchas gracias. ¿Ivan? Sí, bueno, en el año 2003 se tomó un acuerdo en la Junta de Accionistas de Cogersa de ir acercando el importe de la tarifa, de la tasa, a lo que era el coste real de ese servicio por tonelada y, en vez de pasarlo todo a la vez, se llegó al acuerdo de ir subiendo todos los años un 10%. Ahora estamos en 17,21 euros tonelada, el 10% por tonelada no llega a dos euros y es la única solución posible, porque se puede hablar de otras cosas, pero el vertedero está a punto de colmatarse, el vertedero está a punto de llenarse y hay que buscar otras soluciones y hay que decir a la gente la realidad de los hechos. Y, por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra de esta moción, porque desde el año 2003 todos los ayuntamientos de Asturias, en Junta de Accionistas de Cogersa, que es un consorcio, se decidió, en vez de subir de golpe, ir subiendo un 10% para que los ciudadanos no lo votasen. Y nosotros vamos a votar, por lo tanto, en contra de la moción de Ford. Tiene la palabra para cerrar. No, palabra para cerrar. El Partido Popular no se quiso manifestar. Ahora le toca cerrar a usted como ponente. Sí, sí, sí. Es que no se había sido decir algo. Sí, respecto a las declaraciones o las palabras del portavoz de Izquierda Unida, bueno, no puedo decir nada hasta que vea su moción, no sé en qué términos se va a pronunciar. Pero, en cualquier caso, una congruencia o una incongruencia no es motivo para no votar algo que puede ser beneficioso. Es decir, no sé qué tiene que ver la postura de Ford para ahora. Me gustaría que me dijese qué es con lo que usted no está de acuerdo de la moción presentada por Ford. Con la subida del 10%, con que el Iberbank tiene ese depósito a plazo fijo, con que no hay necesidad de estar sangrando a los ayuntamientos. No sé exactamente qué es con lo que usted no está de acuerdo. Por eso, espero ansiosa su moción para ver en qué completa o en qué lista de la que hemos presentado nosotros. Es una lástima no contar con su apoyo y lo alamento profundamente, señor. Bueno, lógicamente no esperaba el apoyo del Partido Socialista, pero del suyo sí lo esperaba. Respecto a las palabras del portavoz socialista, no voy a entrar en profundidad. Solamente decir que, lógicamente, los ayuntamientos decidieron por unanimidad. Hombre, yo no sé si decidieron por unanimidad. Yo sé que hay ayuntamientos ahora mismo, y eso sabe más el alcalde, puesto que es representante en ese consorcio. Hay ayuntamientos que este año no han podido pagar, porque la crisis que tenían los ayuntamientos, por ver, afortunadamente, no se encuentran en esa situación, pero hay ayuntamientos, y corréjeme si me equivoco, como es el caso de Mieres o Lena, que no han podido pagar esa subida, que los ayuntamientos deciden, porque no hay que echarle la culpa que ha hecho este y no ha hecho lo otro. Es decir, los ayuntamientos son los verdaderos propietarios de cogerse. Por lo tanto, se tiene que votar, y si hay unanimidad, se vota esa subida, y si no, no se sube ese 6%. Pero bueno, voy a repetir lo mismo. Espero ansiosa su moción para ver en qué dista o se diferencia de la mía. Muy bien, muchas gracias. Si no hay un segundo turno de intervenciones, pasamos a votar. ¿Votos a favor de la moción? Siete. Siete. ¿Votos en contra? Nueve. Nueve. ¿Abstenciones? Una. Está bien, ¿no? Sí. Pasamos al punto decimoquinto, que es una moción del Grupo Municipal Foro Asturias sobre dotar al Ayuntamiento de Corvera de una ordenanza municipal que regule el servicio de ayuda a domicilio. Tiene de nuevo la palabra María Teresa cuando desee. Sí. Vamos a ir por partes. Se me hace difícil defender una moción. Bueno, cuando antes de saber los pormenores se califica de ridícula la prensa. Es difícil defenderla y máximo en un tema tan sensible como son los servicios sociales, algo que yo nunca me atrevaría a priori a juzgar sin escuchar siquiera a las personas exponer las razones que les lleva a proponer una ordenanza en este sentido. En esta ocasión me sorprende incluso que, como suele acostumbre el Partido Socialista en tachar o en congratularse de mi ignorancia, pensara que no existía una ordenanza fiscal en este tema. Sí, efectivamente, señor Iván, sabíamos perfectamente que estaba colgada la página web, que nosotros habíamos votado esa ordenanza. Pero lo que no existía era un baremo propio del Ayuntamiento de Corvera de Asturias, como así lo certificó la encargada de Asuntos Sociales. En las numerosas comisiones de Asuntos Sociales que me acompañara Susana se había obligado a pedir hasta que un buen día, después ya creo que fue desde diciembre, ¿verdad, Susana? O antes. Se le certificó de que efectivamente no existía, en palabras de Angélica González, no había ninguna plantilla para elaboración de las solicitudes de servicio de atención domiciliaria. Y se estaba aplicando el decreto 42 barra 2000, de 18 de mayo, que es el criterio básico del Principado de Asturias, que efectivamente son unos parámetros generales, perfectamente lícitos e ilegales, pero que, a juicio de las personas que están mirando sus expedientes, en este caso mi compañera, creía que adolecía de determinadas, digamos, faltas de concreción. Lo que se intentaba con esta moción, y si vemos en la exposición de motivos, decíamos que queríamos graduar de alguna manera las posibles disfunciones que existían a la hora de puntuar esos distintos grados de dependencia. El baremo que se puntúa aquí y que no está publicado en esa ordenanza fiscal que aparece en nuestra página web, si ustedes lo han manejado, verán cómo se están puntuando, pero no permite graduarse. Es decir, se tiene toda la puntuación y la mínima. Cuando Susana me explicó a lo que se refería, por ejemplo, a vestirse, pero por ejemplo, se da cinco puntos, cinco o cero, no hay más. Miramos otras ordenanzas de estos ayuntamientos, incluso, bueno, ayuntamientos más pequeños, como podía ser, por ejemplo, el de Coaña, en la que efectivamente se estaba ponderando o moderando ese grado de dependencia. Se había limitaciones severas, limitaciones ligeras, y bueno, pues se iba graduando esa puntuación máxima. Lo mismo que hacía Coaña, vimos en otros ayuntamientos como Siero, en el que se permitía esa graduación. Por ejemplo, yo intenté, que es cuando yo entendí que efectivamente podíamos mejorar ese baremo, que es lo que nosotros estábamos intentando hacer, pues particularicé el caso. Mi padre, por ejemplo, no puede abrocharse los zapatos, pero eso no quiere decir que no ponga capacidad para vestirse. Según veía en el baremo que estaba manejando asuntos especiales, mi padre tendría un cinco puntos o no tendría nada. Es lo que yo estaba intentando con ese baremo, graduar las posibles disfunciones. Los grados que necesitan o las necesidades de un cuidador también se pueden graduar, como hacían otros municipios. Y esa era nuestra intención, señor Iván Fernández. Si les parece ridículo, pues retiramos esa moción. Pero era el poder graduar, especificar, concretar en el Ayuntamiento de Corvera esa normativa general, que efectivamente se está aplicando en el Principado de Asturias y que nosotros considerábamos que podía ser más justo a la hora de baremar, simplemente. Muy bien, gracias. Empezamos un primer turno de intervenciones. Luis Solares. Ana Belén, cuando es. Nosotros vamos a apoyar la moción, porque todo lo que sea aportar para que el servicio mejore, bienvenido sea. Gracias. Queremos que se establezca claramente el baremo de acceso de los ciudadanos a este servicio y que haya, bueno, pues una igualdad entre todos los que se puedan presentar. Consideramos que la propuesta de foro podría mejorar sensiblemente el servicio de ayuda a domicilio y, por tanto, los servicios sociales municipales, y por eso la vamos a apoyar. Muy bien, muchas gracias. Enrique, pasa. Sí. Iván, cuando es. Vamos a ver. Aquí hay dos técnicos, secretario y la interventora, y pido que me corrijan si me equivoco. Pero cuando una moción se somete a consideración de pleno, lo que se vota es el acuerdo de la propia moción. Y leo la moción de foro, el acuerdo de la moción de foro. Dotar al Ayuntamiento de Corvera de una ordenanza municipal que regule el servicio de ayuda a domicilio. Eso es lo que el foro plantea hoy aquí, en esta moción. Luego puedo decir lo que quiera, pero lo que está planteado por escrito y metido por registro es dotar al Ayuntamiento de Corvera de una ordenanza municipal. Me extraña el voto favorable de la USPC, porque si de lo que se trata es de dotar al Ayuntamiento de una ordenanza, nos tenemos que remitir a la ordenanza 352 del Ayuntamiento de Corvera, que regula la prestación del servicio de ayuda a domicilio, cuyo artículo primero dice que este Ayuntamiento establece el precio público para prestación del servicio de ayuda a domicilio en base a la regulación del mismo que se efectúa en los siguientes artículos de esta ordenanza. Parece perfecto dotar al Ayuntamiento de una ordenanza. En todo caso, tendría que ser de otra ordenanza diferente. Pero tal y como está planteado, y quiero que se me entienda, parece, o por lo menos el Partido Socialista sí lo entiende, que cuando se pide dotar al Ayuntamiento de algo, se está diciendo que el Ayuntamiento no tiene esa ordenanza. Y sí la tenemos, sí la tenemos, la 352. Y en su artículo 1 dice eso, y luego en sus articulados siguientes habla del objeto y ámbito de aplicación, de los fines del servicio, de la naturaleza de la prestación, de las características del servicio, de las personas usuarias, del tipo de actuaciones básicas, de los requisitos de la solicitud del servicio y procedimiento de concesión. Habla que el expediente de concesión de las prestaciones del servicio de ayuda a domicilio será resuelto o previo informe de los técnicos responsables. Habla de cómo se financia el servicio, de cuánto es la cuantía, del cobro de los derechos y obligaciones de las personas usuarias, así como de las causas de extinción y suspensión de este servicio. Por lo tanto, es a lo que nos referimos nosotros, que es ridículo, y lo vuelvo a decir, porque dotar algo, crear algo que ya existe, es lo que nosotros entendemos y por eso lo calificamos así, de ridículo. Porque si de lo que se trata es de mejorar esta ordenanza, ese es otro debate, pero ya no se trata de crearla, se trata de mejorarla. Y ahí, ahí sí podríamos estar de acuerdo, porque todo es mejorable, todo es mejorable. Porque lo dice en la exposición de motivos y lo ha dicho ahora en su intervención la portavoz de foro. De foro. Pero el acuerdo plenario, el acuerdo plenario sería dotar al ayuntamiento de la ordenanza. Y ya tenemos ordenanza. Por lo tanto, si lo que quiere la portavoz de foro en representación de su gobierno es mejorar de su partido, perdón, mejorar el servicio de ayuda a domicilio, el Partido Socialista dice que ahí sí nos podemos encontrar. Porque todo suma y todo es mejorable. Nada es perfecto, todo es mejorable. Pero eso es diferente a dotar una ordenanza. Si de lo que se quiere es dotar de algo que mejore y que fije si cabe, y digo si cabe aún más los baremos de concesión de las ayudas, pues perfecto. Y digo si cabe aún más porque los baremos ahora sí existen. Y los servicios sociales lo aplican. Que se pueden mejorar, que se pueden plasmar, que se pueden detallar, que se pueden profundizar más, perfecto. Pero eso es otro tema. Por lo tanto, si foro quiere mejorar la ordenanza existente, perfecto. El Partido Socialista no tiene ningún problema. Pero tiene que retirar esta moción, porque esta moción pide dotar al Ayuntamiento de algo que ya existe, que es la ordenanza. No sé si me habré explicado bien. Muy bien, se finaliza el primer turno de intervenciones. Tiene la palabra para darle réplica la portavoz del foro. Sí. Yo simplemente vuelvo a reincidir en el mismo tema con el que empecé. Me gustaría que me dijeran qué parte de la ordenanza aparece la baremación del Ayuntamiento de Corvera, que se utiliza para medir el grado de autonomía funcional. ¿Se aparece en esa ordenanza? Simplemente eso. Que abrimos un segundo turno de intervenciones. No, si no votamos, quiero decir. ¿Sí? Que no tengo ningún inconveniente y si no votamos. Es decir, la propuesta es la que es. Mi intención es dotar al Ayuntamiento de Corvera de una baremación que no aparece en esa ordenanza. Nada más. Pero lo que explica en la moción habla de dotar una ordenanza, no de mejorar la ordenanza con una baremación. Yo vuelvo a leer las palabras de la encargada de asuntos sociales en este ayuntamiento. A la pregunta sobre la existencia de alguna ordenanza que incluya una plantilla para la valoración de las solicitudes de servicio de atención domiciliaria, toma la palabra doña Angélica González y responde que no. Existe ninguna ordenanza que reincluya la plantilla de valoración. Entonces, bueno, pues es la palabra, esta es la copia del acta. Yo lo que digo es, ¿existe esa baremación en una ordenanza en Corvera? No. Pues entonces, vamos a votar y ya está. Abrimos un segundo turno de intervenciones después de la propuesta. Luis, Belén. Sí, yo a ver, yo aquí, nosotros leímos la ordenanza, perdón, la ordenanza iba a decir ya. Nosotros leímos la moción completa. Y a pesar de que el acuerdo se dice dotar al Ayuntamiento de Corvera de una ordenanza municipal que regula el servicio de atención domicilio, ordenanza ya sabemos todos que hay, porque además nosotros estamos cobrando, aparte de los usuarios de este servicio, el mismo, y si no hubiera una ordenanza que regulase eso, no podríamos estar cobrando a los vecinos por lo mismo. Por tanto, ordenanza ya sabemos todos que hay. Lo que pasa es que tiene razón Foro en el sentido de que cuando explica el objeto de la moción, si queréis vais a la página segunda, segundo párrafo, dice claramente que el objeto de la moción es dotar a Corvera de un instrumento normativo que fije claramente los requisitos y condiciones para la concesión del servicio. Porque eso es lo que la técnica de servicios sociales aclaró en la comisión pertinente, en la comisión informativa de servicios sociales, fue lo que aclaró que nuestra ordenanza carece de eso. No hay esos requisitos o condiciones de concesión del servicio, no están claros. Entonces, el técnico es el que evalúa en función de sus criterios, no de algo que le marque la propia ordenanza, si se tiene derecho o no, a veces se puntúa unas cosas y a veces otras. Entonces, nosotros queremos que todo eso se concrete en la ordenanza. Si se hace una nueva bien, que recoja lo que tiene la nuestra, más lo que le falta, y si no, que se modifique la que hay. En ese sentido, entendimos que se presentaba la moción, porque el objeto sí que le ha claramente definido, aunque es verdad que luego en el acuerdo que se redacta es muy breve, a lo mejor por ser conciso, pues no volvieron a decir cuál era el objeto, pero yo creo que lo tenemos bastante claro y por eso nosotros vamos a apoyarla. Y creemos que debería modificarse la nuestra o hacer una nueva en el que se incluyeran estas cosas. Porque, repito, no es que lo diga Foros, que lo dijo la propia asistencia social. Vamos, la condejal que tenemos en servicios sociales, que es Silvia, ya nos manifestó que la técnica angélica había dicho en comisión que la nuestra carecía de eso. Y que, por tanto, eran ellos los que un poco libremente decidían en función del ciudadano que se presentase si se tenía derecho o no. Nada, vamos a apoyarlo. Gracias, señor. Enrique. Sí, vamos a ver. La ordenanza existe desde hace un montón de años, como tal. Con ella se viene funcionando, viene funcionando los servicios sociales desde hace, bueno, desde que existe. Y yo entiendo que, bueno, que, como todas las cosas, si es que hay algunas cuestiones que tenemos que afinar o que podemos afinar o que debemos afinar, pues, bueno, se pueden presentar, se pueden debatir, se pueden tratar en las comisiones informativas, se pueden, bueno, se puede hablar y hacer propuestas en la línea de mejorar si es que es mejorable y aquello que sea mejorable, esa cuestión. Entonces, en la que podamos, pues, bueno, pues, más o menos todos decir un poco, pues, el perfil o que se puede incorporar a esa ordenanza o si esa misma ordenanza puede recoger lo que queremos o si falta alguna cuestión o si tenemos que afinar más en función de la situación actual que hay. Entonces, yo, nosotros en esa línea, en función de que lo que se está planteando es crear una ordenanza, la ordenanza existe, por lo tanto, yo creo que es mucho más positivo para todos, y para todos los concejales y concejalas del ayuntamiento, pues, bueno, si hay alguna propuesta en la línea de modificar alguna cuestión o la variación o demás, pues, discutirlo en el seno de las comisiones informativas y llegar a una conclusión y poder consensuar una ordenanza que esté actualizada en función de lo que consideremos que deben ser las prestaciones sociales en el día de hoy. En todo caso, existe una ordenanza de hace un montón de años y el sistema viene funcionando, pero, bueno, todo es mejorable en esta vida, o no, es decir, o no, igual simplemente está bien. Yo simplemente digo que me gustaría oír propuestas y me gustaría ver qué es lo que se propone y me gustaría verlo y debatirlo una más. Gracias, Enrique. Iván, cuando desee. Vamos a ver, para calizar muy breve y puntualizar. Ordenanza existe, baremo existe, pero no está en la ordenanza, pero existe, y eso es lo que la técnica responsable de servicios sociales explicó en la comisión informativa. El baremo existe. Las ayudas no se dan libremente, se da precisamente en base a ese baremo y al criterio técnico. Nadie libremente da unas ayudas, y menos los políticos. Y Dios nos libre de que alguien queramos que sea así. Dios nos libre. Por lo tanto, y cuando yo digo que son cosas parecidas, pero no es lo mismo, ordenanza existe, baremo existe, pero no está en la ordenanza. Ahora bien, que todo es mejorable, lo dije en mi primera intervención. Claro que sí, pero es ridículo presentar algo que ya existe. ¿Qué se quiere? ¿Hacer algo que mejore eso? Pues les voy a dar una buena noticia, una doble buena noticia. Eso se hace con unas bases reguladoras que profundicen en esa ordenanza. Y ya les adelanto que el martes que viene, en la Comisión Informativa de Asuntos Sociales, el Gobierno, a través de la Concejala de Asuntos Sociales, presentará una propuesta de bases reguladoras para el acceso al servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Corvera de Asturias. Que es diferente. Que es diferente. Y se lleva trabajando semanas en esto. Y no se hará solo con ayuda a domicilio, sino que se hará lo mismo con el servicio de teleasistencia. ¿Por qué? Porque el procedimiento de financiación ha cambiado, la gestión va a ser diferente este año, y hace necesario que se profundice y que se detalle con esto. Que yo creo que es lo que planteaba Foro y es en lo que está trabajando el Gobierno. Y no se preparan unas bases reguladoras de ayuda a domicilio y de teleasistencia en una semana para responder a una moción de Foro o de cualquier otro partido. Se llevan preparando semanas y meses desde los servicios sociales del Ayuntamiento de Corvera. Porque, de lo contrario, querría decir que los servicios sociales del Ayuntamiento de Corvera yo ya decía que eran buenos, pero ahora ya serían unas auténticos máquinas. Porque si en una semana son capaces de plantear una propuesta de bases reguladoras para el acceso del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Corvera y de teleasistencia, pues estamos tranquilos porque estamos en buenas manos. Y eso que es una propuesta, en su punto, uno de sus puntos dice propuesta de baremo del servicio de ayuda a domicilio. Y habla de lo que acaba de decir la señora portavoz de Foro. Situación de autonomía funcional, los puntos, máximo de puntos, los requisitos, autonomía para las actividades instrumentales de la vida diaria, los puntos, los baremos, situación socio-familiar, otros factores, y habla de una serie de situaciones personales y lo detalla aún más. Esto ya existía. Y en esto se basaban los servicios técnicos municipales para conceder las ayudas. Porque no se inventaba nada. No se inventaba nada. Y lo que se hace es plasmarlo en unas bases reguladoras que profundicen aún más en la ordenanza. Por lo tanto, eso es lo que yo digo, que son cosas diferentes. Ordenanza había. Baremo había. No estaba en la ordenanza. Y las bases reguladoras son otra cosa. Que el martes que viene se presentará una propuesta junto con lo de teleasistencia. Por lo tanto, esto es lo que motiva, sin más, lo que motiva a votar en contra de la moción de Foro. Gracias, Iván. Para cerrar, tiene la palabra la ponente. Sí. Me gustaría decir que nunca he puesto en duda que existía un baremo. Y existían unos baremos generales. No me puede decir el portavoz del PSOE y los baremos que estaban utilizando. Porque yo estaba mirando con mi compañera expedientes que han ido en la última comisión del pasado martes, como por ejemplo el que tengo en mis manos, y el baremo que se está manejando es el que estaba yo diciendo. Es decir, la totalidad de puntos sin graduarse. De todas formas, creo que ha sido una práctica de mi partido. Y he dado muestra en alguna ocasión al alcalde de que no iba a hacer demagogia barata del tema de asuntos sociales con alguna llamada que hemos hablado usted y yo. Sí, voy a seguir en este talante. Me encanta que ustedes vayan a hacer esa propuesta. Yo también la tenía aquí. Mire, le traía el índice de Bartel para que viera usted cómo se podía graduarse. Le traía el índice de CART para que usted también pudiera ver cómo se podían graduar. Le traía el baremo que hay en Coaña, en Angreo, en Sierro, en Gijón, también para que tengan alguna en cuenta alguna de nuestras propuestas. Pero si lo hacen ustedes y está bien hecha, no tenga la menor duda que votaré a favor. Porque vuelvo a decirle, en los servicios sociales no voy a hacer política barata. Ni lo he hecho ni lo voy a hacer. Lo que queda es que no existía esa baremación y si lo hay y lo han hecho ustedes, muy bien. Nada más. Si no hay más palabras, pasamos a la votación de la moción del Grupo Foro sobre dotar al Ayuntamiento de Corvera de una ordenanza municipal que regule el servicio de ayuda a homicidio. ¿Votos a favor? Siete. ¿Votos en contra? Nueve. ¿Abstenciones? Una. Bueno, pasamos al punto décimo sexto, que es la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a la información pública del Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2014-2024, junto con su evaluación ambiental estratégica. Tiene la palabra el ponente, don Enrique Duarte. Bueno, como bien se sabe, el pasado lunes 25 de febrero se anunció en el BOPA la información pública del informe de sostenibilidad ambiental y del Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias, según la ley de 9-2006 de evaluación ambiental estratégica. Bueno, a partir de ese instante, bueno, hay un periodo de alegaciones, de propuestas, de alegaciones y demás, que dura 45 días y nosotros lo que hemos decidido en Izquierda Unida, es decir, ya es conocida nuestra posición con el tema de la política de residuos, como debe ser. Llevamos ya años batallando en el tema de profundizar en la inversión en reciclar y reutilizar y, entre otras cosas, porque genera empleo, porque es mucho más inteligente que en vez de quemar y en vez de ir a la construcción de una incineradora, que encima va a encarecer a los ayuntamientos por tonelada, se habla hasta de un 400%, pero bueno, eso ya se verá en su día, si es que se llega a esa situación, pero vamos, estamos en la fase ahora mismo, de plantear alegaciones. Es una moción que nuestra organización está planteando en los ayuntamientos y es una moción en la que los acuerdos que hay en ella, de aprobarse, que son cuatro puntos, se constituirían, se convertirían en alegación y que dirigiríamos al, lógicamente, a la constituiríamos como alegación. Es decir, que dice la alegación que tras un largo proceso de debate público de más de diez años y con retraso tras el fin del plan, retraso tras retraso, al final, pues, se plantea el fin del plan de residuos de 2001-2010, sale información pública del plan estadístico de residuos del Principado de Asturias 2014-2024, sale ahora desde 2014 hasta 2024, pero en realidad, a nuestro modo de ver, hay una cuestión que es vital, de vital importancia, es decir, no se trabaja en profundidad las alternativas cuando se hace una, cuando se va a un informe de autorización ambiental, vamos, de, sí, integrada, pues, tiene que llevar unas alternativas, en esas alternativas, no se les, no, a nuestro modo de ver, no se les dota de la suficiente profundidad y del suficiente trabajo para constituirlas como alternativas en sí mismo, para poder optar, es decir, sino simplemente que se despacha prácticamente en tres hojas y punto y nada más. Y nos dejan ya, definitivamente, se van rechazando de manera de, la hacen de manera testimonial, eh, por decirlo, sí, por decirlo de manera así está, porque se puede leer y, y de hecho, al final, nos encontramos con el tema de que nos dejan, pues, prácticamente la única salida de ir a la incineración como, como salida, eh, para después del 2000, eh, de 2024, no, antes del 2014, porque tiene que hacerse antes la incineradora, ¿no? Entonces, bueno, nuestra posición es que, que hay que hacerse la alegación y dice lo siguiente, los acuerdos son los siguientes, que el ayuntamiento requiere al Gobierno del Principado de Asturias a suspender la información pública convocada, retomando la tramitación del, del PERPA, es, el PERPA, sabéis que es, el plan estratégico, eh, de residuos, eh, de principado de Asturias, eh, con las alternativas que puedan garantizar un debate abierto, serio y profundo sobre la gestión de nuestros residuos, es decir, al menos tres alternativas, que es lo que recoge la ley, que debe presentarse, pero, eh, entendemos que debe ser un debate abierto, serio y profundo sobre ello, no ir ahora mismo, eh, bueno, pues lo que se ha planteado y a marchas forzadas a, a esta aprobación. El ayuntamiento requiere, en su punto, en su punto dos decimos, el ayuntamiento requiere al Gobierno del Principado de Asturias a considerar, en todo caso, alternativas sin incineración, como es el caso que existen, como es el caso que existen en otros territorios. Hay territorios que han optado, lógicamente, por las incineradoras, por, por, por colocar las incineradoras, como salida a los problemas de, de residuos, y hay otros, pues que no, simplemente que han profundizado en la política de reciclaje, de reutilización y de, y de reciclaje. Entonces, bueno, pues, entonces, es, 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 es la alternativa que nosotros movemos y que nosotros defendemos, ¿no? El ayuntamiento requiere, en el punto tres decimos, el ayuntamiento requiere al Gobierno del Principado de Asturias a considerar, igualmente, alternativas que manejan el actual vertedero de residuos de construcción y demolición, como el vertedero de residuos sólidos urbanos. Y el cuatro punto es, el ayuntamiento requiere al Gobierno del Principado de Asturias excluir la incineración de residuos, más allá de los que ya están autorizados en la autorización ambiental integrada de, en la cementera, ¿eh? Que eso ya están autorizados, están ahí, pero, vamos, nosotros lo que decimos aquí es que el ayuntamiento requiere al Gobierno del Principado de Asturias excluir la incineración como, como, como alternativa, ¿eh? ¿Por qué defendemos, ya lo hemos hecho varias veces, lo hemos defendido, lo hemos difundido en todo Corvera dentro, en el marco de la, de la, de la, de la plataforma del Consejo contra la Incineración, en el que estamos también como organización, y ese, es en la línea de, de que entendemos que la, la alternativa de la incineradora, y más en Corvera, que tenemos ahí mismo, donde la quieren colocar, estamos a escasos kilómetros de ella, es, significaría una degradación de la calidad ambiental, y, por otro lado, eh, 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 la, la política de quemar no, 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 no es una solución, a la, a su vez, el propio que, la propia incineración, patre consigo la creación de, también de, de, de almacenamiento de residuos, de residuos, además, no controlados, porque la propia incineración en sí mismo, al ser variada, genera, eh, depende en qué momento lo que se es quemando, genera diferentes, eh, mezclas, y puede, y, 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 por lo tanto, hecha por las chimeneas, diferentes posibilidades de, de, de productos no controlados, que se, que se, que se, que evolucionan en función de la, la prueba de quema, en función de la mezcla en sí misma, esa famosa teoría, también, que hay por ahí, y, bueno, y, básicamente, eh, potenciamos, y trabajamos, y vamos en la línea de que se dedique mucho más recursos, mucho más recursos al, 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 a la, a todo el tema de, de recogida de la selectiva de basuras, de reciclaje, eh, separación, eh, en definitiva, eh, como están haciendo en otros sitios, en muchos sitios, eh, y que están dando buenos resultados, que se llegan a unos niveles bajísimos de, 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 de basura que hay que dejar en la, de residuos que hay que dejar en los, en los, en los vertederos, y que, eh, genera muchísimo más empleo que lo que es en sí y en la incidenciación de la obra. Además, ya, digo, de, 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 cuestionar también el propio, ya, la propia, la propia constitución, la propia constitución de la incidenciación de la obra, eh, podría colocarnos en un, en un, en una situación de que, incluso, sea más cara, en sí misma, resulte más cara para la población, que la, que la, que la, toda la política de reciclaje bien llevada, eh, con separación, con, con, con puestos de trabajo incluidos, y, además, generando mucho más puestos de trabajo que lo genera en sí la incidenciación de obra. Eso es el planteamiento que tenemos y eso es que, es que, básicamente, es que hasta, eh, hasta mitad de abril, hasta mitad de abril hay posibilidades de hacer estas alegaciones y planteamos alentamiento que se persone con esa, con esos, esos puntos. Gracias. Enrique, abrimos un primer turno de intervenciones. Tiene la palabra Luis Olales. Sí, bueno, el Partido Popular va a votar en contra de, de esta moción. En primer lugar, porque estamos en contra de todos y de cada uno de los, de los puntos que manejan el acuerdo. Y, en segundo lugar, porque apoyamos a los vecinos que sufren esta situación, porque, claro, desde Las Vegas no se sufre la situación, estamos muy cómodos. Pero hay que ir a Campañones y ver cómo está la situación para ver cómo los olores echan de sus casas a los ciudadanos de Campañones. Por lo tanto, ellos necesitan y quieren y piden la incineradora y nosotros apoyamos porque a lo demás no hay otra posibilidad. Es el único futuro que nos queda. Nada más. Gracias, Luis. Tiene la palabra María Teresa. Sí. Yo quisiera decir que he escuchado atentamente al portavoz de Izquierda Unida y me da la sensación de que no ha aportado nada nuevo respecto a las mociones que hemos presentado anteriormente nosotros. Si se trataba de hacer proposiciones distintas, bueno, pues yo creo que es exactamente lo mismo. Con lo cual, le apoyaremos porque esto ya lo hemos debatido en otras ocasiones y no tiene nada que ver. Solamente quisiera decir algo al portavoz del Partido Popular en relación a los de Campañones. Mire, con los malos olores de Campañones todos somos sensibles a ese problema. Pero lo que no puede hacerse es no cumplir la legalidad. Lo que no se hizo anteriormente, sí, sí, lo que no se hizo anteriormente fue cumplir la ley. Y no lo hizo ni el Foro, ni lo hizo Izquierda Unida, ni el PSOE, ni el PP. Lo dice una sentencia en que dijo que era ilegal la incineradora porque carecía de un plan de residuos. Y ahora veremos lo que va a pasar porque vemos que hay un plan de residuos, pero que se vuelva a imponer otra vez la incineradora, porque hay otras posibles alternativas. Lo único que se nos impone a los ayuntamientos es tener que aceptar de nuevo la incineradora. ¿Cuál es la única forma de parar esto? Bueno, pues es una opinión personal, únicamente a través de los juzgados. Es decir, habrá que buscar otro restricio legal para poder parar eso o de otra manera, cosa que no creo que se pueda hacer porque ya he visto que no hay consenso, en lo que hablábamos antes de evitar esa subida de los impuestos en la recogida para que no tengan dinero para hacer esa incineradora. Porque hay otras opciones, señor Solar, es lo único que, claro, si se quiere hacer una incineradora, porque vamos a hablar de reciclaje, porque vamos a hablar de plantas de biogás, porque vamos a hablar de otras… Muchísimas alternativas que no existen. Es decir, aquí lo que hay es un negocio. Un negocio que se tiene que sacar adelante por cualquier forma. Y lo que importa, sobre todo, y lo que a la gente igual le quiere explicarle, es que está en peligro la salud de los asturianos, por ejemplo. Sí, sí, la salud de los asturianos. Y hay que ver también lo que se nos va a facturar en nuestras tasas recogidas de basuras y lo que nos va a repercutir a los ciudadanos. Porque ya sabemos que Campañones tienen problemas de olores. También decía el Partido Socialista que íbamos a tener cabida hasta el año 2015 y me parece que están haciendo ahora mismo recacidos. Y eso cuesta dos millones y medio de euros, con lo cual las cosas no se han planificado bien. Porque los jueces han dicho que las cosas hay que hacerlas bien. Y Foro está con el cumplimiento de la legalidad. Y no se cumplió antes y los pasos que se están dando ahora, de nuevo, es de no cumplir la legalidad. Y es donde tenemos que seguir en una postura común. Y en todo lo que sea eso, por parte de nuestro grupo, tendrá todo nuestro pueblo. Gracias, María Teresa. Ana Belén, cuando sé. Bien. Nuestro grupo, a pesar de que cuando la debatimos en el seno del grupo municipal de la OSPC, pensábamos abstenernos porque había ciertos párrafos que no entendíamos muy bien, pensábamos que Inquierda Unida estaba cambiando algún criterio de los planteados hasta ahora, pero de la explicación que ha dado Enrique Bueno, hemos entendido, por ejemplo, el último párrafo, que no lo entendíamos bien y, desde luego, que la vamos a apoyar, porque esto es un paso más adelante en contra de esta incineradora y en contra del procedimiento legal que se está llevando para metérnosla por la puerta de atrás a los ciudadanos. Porque es verdad que se han cometido ilegalidades y, bueno, ya respecto a la intervención del PP, que me sorprende bastante, todos sabemos el problema que tienen los ciudadanos de Campañones, es que lo sabemos todos y todos sabemos que llevamos 20 años cargando con los residuos de toda Asturias y más allá, porque la tasa por la recogida de basura y todo eso la estamos pagando los asturianos. Pero es que en Cogensa no solo se están trayendo residuos y se están quemando residuos actualmente de los asturianos, se están trayendo de León, de Zamora, no sé qué, a la hijo de drogas, trajero, más de todos. Entonces, hombre, mire, o hacemos una tasa y la repartimos y que la paguen media España, en vez de pagarla solo los asturianos, o pensamos en otra manera de solucionar las cosas. Y alternativas hay. El problema es que a los asturianos la incineradora se nos está planteando, y a la vista de este plan de residuos, se nos está planteando como la única alternativa. ¿Por qué? Porque es que ya de mano el Gobierno del Principado va descartando lo demás, como si lo único viable fuera la incineradora. No, es que la incineradora se quiere poner a toda costa. El PSOE quiere traerla aquí a toda costa, con el apoyo del PP. Entonces, claro, se descartan de antemano ya todas las alternativas. Bueno, como dijimos, desde nuestro partido hemos mostrado siempre la misma postura respecto a este tema. Estamos en contra de esa incineradora. Creemos que no va a solucionar el problema de los vecinos de Campañones. Al contrario, va a agravar el de Campañones y el de todos los que estamos alrededor, y el de toda Asturias. Y, por tanto, nosotros estamos en contra de la misma y apoyaremos esta moción de Izquierda Unida, porque no es más que un reflejo de que, bueno, desde Izquierda Unida siempre se ha estado en contra y parece que se sigue estando en contra. Por lo tanto, la USPT va a apoyar la moción, porque estamos de acuerdo en todo lo que se plantea. Muy bien. Muchas gracias, Belén. Tiene la palabra Iván. Vamos a ver, es que el vertedero de Campañones, de Cogersa, no lleva ahí toda la vida, ni tan siquiera 20 años, desde el año 80, principios de los 80, ¿no? Que alguien, en su día, decidió ponerlo ahí y alguien consintió ponerlo ahí. No vino un ovni y lo depositó allí. O sea, alguien decidió y alguien consintió. Y de otro sitio se retiraron vertederos, llámese ciudades importantes, incluso la capital del Principado. Y el valle, tiene, en términos gráficos, en forma de V, está a punto de llenarse, está a punto de estar colmatado. Y la basura se puede reducir, se puede reutilizar, se puede reciclar. Esto de las famosas tres R's, estamos todos de acuerdo. Pero estamos en una tasa del 18%. Estamos en una tasa del 18%. Que se puede hacer. Pero, ¿qué pasa cuando el vertedero esté lleno? Porque el vertedero se va a llenar. ¿Qué pasa? Y yo creo que esa es una interrogante que todo el mundo ha dejado abierta hasta ahora. Y yo creo que esa interrogante hay que cerrarla y hay que poner respuestas a esa interrogante. No llega con las otras soluciones. No llega. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Recrecer el vertedero? Es una solución. Pero al Partido Socialista no la comparte. ¿Hacemos otro vertedero nuevo? ¿Dónde? ¿Al lado de la actual o en otro consejo? ¿O la incineradora? Que es la solución, la mejor de las posibles. La mejor de las posibles. Porque si no con la basura, ¿qué hacemos? Porque generamos basura, ¿eh? Generamos mucha basura. Entonces, con esas soluciones que son buenas, que no se descartan en absoluto, que se están haciendo acciones para que los índices incrementen, pero no es suficiente. Y las incineradoras, la incineradora es la mejor solución posible. La ideal, no. ¿Es lo idílico, lo perfecto, lo maravilloso? No. Es lo mejor de lo posible, desde nuestro punto de vista, respetando a todos los demás. Por eso pedimos que respeten también el nuestro. Y luego, por último, un pequeño matiz. Lo que viene y se trata desde fuera de la comunidad autónoma, Cogersa también cobra por ello. No lo hacemos gratis, porque el coste de la basura es la recogida, el transporte y el tratamiento. Y ese tratamiento, la recogida y el transporte, lo pagarán los ciudadanos del municipio de origen y el tratamiento también y se lo factura Cogersa. O sea, que no sé si es lo que quisiste decir, que venía y que lo hacíamos entre todos los asturianos. Yo, por lo menos, lo que entendí y por eso quiero dejarlo claro. Cogersa, factura, venga de donde venga. Venga de donde venga. Y tengo miedo que, al ser ayuntamientos, que no están consorciados, que incluso sea más caro. Pero no estoy por asegurarlo. Pero que le factura es una cuestión que quiero aquí que quede claro. Independientemente, luego, que se comparta incineradora sí, incineradora no. Ese es solo un matiz. Y por eso nosotros vamos a votar en contra, sin más. Bien. Para cerrar, tiene la palabra el ponente, Enrique Buen. No, enrique después un segundo. No, no. Bueno, vamos a ver. Había un plan de residuos aprobado, que era de 2001 a 2010. En ese plan de residuos aprobado no recogía la incineración, no recogía la incineradora. Ese plan de residuos se hizo pensando en, bueno, en, lógicamente, en profundizar en aquellas políticas que son realmente importantes, interesantes, ya digo, inteligentes y desde el punto de vista energético y de contaminación, mucho más sanas, mucho más interesantes que la incineración en sí mismo y, desde luego, muchísimo más sanas. En principio, nosotros entendemos que las incineradoras generan problemas. Es bien cierto que hay incineradoras en muchos países y en muchos sitios. También es bien cierto que, ya digo, que hay en otros sitios en donde las hay. Es más, en este propio país, hay en provincias en las que el PSOE se opone a la construcción de incineradoras con el mismo criterio que estamos utilizando nosotros aquí. Pero exactamente el mismo criterio que estamos utilizando aquí nosotros lo está utilizando en otras provincias. O sea, ahí podríamos hablar de ocho o diez casos en los que se están oponiendo diciendo exactamente lo mismo que estamos diciendo nosotros. Bien, sea como sea, se dejó pasar ahí nueve años sin hacer una política clara desde el punto de vista de reducir, de reciclar y de reutilizar, que es decir, de permitir, de hacer que el vertedero no se aclomatara, de que el vertedero no se llenara y, sobre todo, de utilizar la inteligencia. Los recursos no son ilimitados, de utilizar la inteligencia y, sobre todo, de utilizar y trabajar de cara a un futuro. Entonces, en esos diez años no se dotaron en los distintos años las suficientes partidas económicas necesarias para profundizar en esa política, ya digo, que se planteaba, que se planteaba con muy buenas palabras, con muy buenas intenciones, pero que realmente pasaron los años sin que se hiciera absolutamente nada. Lo único que se hacía, se hizo así, se colocaron los contenedores por ahí, se hizo unas campañas, coges, se hace unas campañas por ahí, bueno, pues como las hace y demás, pero al final de todo no se dotó del instrumento capaz de solucionar eso, que es simple y llanamente aportaciones económicas para hacer una política realmente de calidad y profundidad, como están haciendo, ya digo, en muchísimos sitios, en muchísimos sitios y en todas las partes del mundo. Por otro lado, hay que decir otra cosa. Se ha aprobado también la ampliación de un vertedero, la creación de un nuevo vertedero. En la última junta, en la penúltima se ha aprobado, es decir, ahora mismo se había acabado todo, nos iba a salir la basura por encima de campañones, pero no es que se ha aprobado la ampliación de un vertedero para poder aguantar estos años en la línea de prever que se pueda, o bien, que es como dicen, como plantean ellos, como plantea ahora mismo el Gobierno y el PP, vamos, el PSOE y el PP, plantean ahora mismo la incineradora como salida, nosotros nos planteamos, pensamos que se debe ir a profundizar en la política que ya tenía que haberse hecho, que se pueda hacer perfectamente y que siempre será mucho mejor ampliar temporalmente o ampliar lo necesario en un vertedero que ir a la incineración como sistema. ¿Por qué? Y digo ya esto y mantengo, porque es que parece ser que la incineración soluciona todos los problemas. Además, lo discutible, que es todo lo que emite la propia incineración en sí mismo, lo discutible en el mundo científico a nivel mundial, además de todo eso, genera unos residuos, unos residuos que digo, que son residuos prácticamente incontrolados de la propia composición que tiene la quema en sí de los distintos productos que pueden entrar en la obra, que son variados de residuos que hay que almacenarlos y que representa, según se plantea, casi un tercio de lo que se está recogiendo ahora mismo. Entonces, también hay que ver que, bueno, que también es cierto que probablemente sea por la pobre crisis en sí misma, pues se está reduciendo también la recogida de… vamos, se ha reducido el número de toneladas que van a los verteberos ahora mismo, que va el vertebero de cogerse. Y luego, como el tema de Campañones, siempre hemos dicho lo mismo, es decir, nosotros el tema de Campañones está allí, allí está el vertebero, se puso hace un montón de años, efectivamente aquello es insoportable, lo digo aquí y lo he dicho montones de veces, aquella situación, a mi modo de ver, es insoportable, se debería haber hecho otra política diferente, simplemente, es decir, donde pongas un vertebero no tengas núcleos habitados alrededor, porque todo el mundo sabe lo que es un vertebero y lo que significa un vertebero, bueno, se hizo de esa manera, está ahí, pero con la cuestión de que hay malos jóvenes en Campañones, a ver si resulta que los de Campañones, encima de reducir los malos errores, les vamos a meter la incineración, pero que también se le metemos a la de Cancienes, a los de Solís y se le metemos al resto de los miembros del Consejo, es decir, siempre y cuando, entendiendo como nosotros entendemos y como entiende a nivel mundial, bueno, hay un debate sobre ese tema, pues entendiendo que puede ser perjudicial para la salud de los ciudadanos la construcción, la quema de residuos, nada más. Gracias Enrique, hay un segundo turno de intervenciones, Luis Solares cuando desee. Por aclarar, quiero empezar por la OSPC, por Belén, que dijo que le sorprendía la postura del Partido Popular, el Partido Popular siempre tuvo la misma postura, ¿eh? No, no la postura, la intervención. Ah, porque siempre tuvo la misma postura y siempre defendió la incineradora, para dejarlo claro, o sea, no voy a ser que hayamos cambiado, que demos bandazos, para dejarlo claro. Después hay, por ejemplo, en las ciudades de Centro Europeas, que nos sacan muchos años en todo, o en casi todo, nos sacan muchísimos años, hay incineradoras en el centro de alguna ciudad europea y no se rasgan las vestiduras, y están en plena ciudad. En todos los seminarios que fueron los técnicos del Partido Popular de Corvera, ingenieros de medio ambiente y gente entendida en la materia, todos los entendidos dicen que es la acción más positiva, pone la incineradora para los ciudadanos, es que no hay otra. Luego, si es ilegal, si es ilegal no se pondrá. Y si es ilegal, a ver quién lo va a impedir con la acción de los votos. O sea, es que eso es un dos por tres, o sea, está clarísimo. O sea, si es ilegal, dirá al juez que no se ponga. Y si es ilegal, y la mayoría la quiere, se pondrá. Nada más. Gracias. Luis Solares, tiene la palabra María Teresa. Voy a empezar por el final. Bueno, respecto a si es ilegal se establecerá y si no, bueno, la otra vez se paró, porque hubo, lógicamente, un grupo político, no sé si fueron los verdes, ¿no? Sí, una protejera de Mieres. De Mieres, que hicieron tal, si no, eso se hubiese hecho, con lo cual, no, vamos a ver, hay que ir a los tribunales, hay que, bueno, escribir los motivos, etcétera. Mire, lo mejor residuo es aquel que no se genera. Yo creo que repartimos todos. Y cuando se me está poniendo el ejemplo de ciudades europeas, que hay incineradoras, yo le digo que estamos, España está la cola del reciclaje y Asturias está la cola de España, con lo cual, si nos pongamos una incineradora, el reciclaje ya, ¿para qué vamos a reciclar? Ya no tenemos para quemar, pues seguimos igual. Entonces, vamos a ver, vamos a compararnos para todo. Respecto a lo de Cogersa, y quisiera contestar al portavoz del Partido Socialista, cuando hablaba de la incineración de la droga que viene aquí a quemarse, efectivamente, yo empecé la intervención cuando Izquierda Unida votó en contra de lo que era nuestra moción, yo partí diciendo que Cogersa se había quedado en el año 1982, creo que fueron ocho municipios que quería entonces, para dar solución a lo que era tratamiento de residuos de las ciudades. Pero eso se ha ido ampliando, estamos todos los ayuntamientos, eso se ha convertido en un gran negocio. Le puse el caso, el ejemplo de que la consejera está diciendo que se estaba repercutiendo, costaba 17,21 euros por tonal que se estaba cobrando, cuando el coste era un 20% superior, y tienen 150 millones de euros en Iberbank a plazo fijo un 4%, pues dígame usted dónde sacan todas esas operaciones financieras. Claro, Cogersa se ha empezado a hacer una serie de negocios, que es lo que a mí no me preocupa, unas cuentas que parece que no están claras, porque ni los propios consejeros, yo puedo hablar de la época en que mi partido estuvo en el gobierno, que los consejeros ni siquiera tienen esas cuentas, y entonces lo que yo no acabo de entender, y nadie me sabe explicar, es como teniendo esos depósitos, ese dinero, siguen subiendo ese 10%, con lo cual yo creo que Cogersa se ha convertido en un chollo económico, están haciendo ahí un macro negocio, y todo lo que viene de Cogersa, y esa inceneradora, me suena a que algo no funciona en ese... Para que no sigas por ahí, y como consejero de Cogersa voy a explicarte un poco cómo está. Hay una serie de aseveraciones que se hicieron aquí que no corresponden con la realidad. Beren, cuando viene alguien de fuera, se le cobra. El 17-21 euros por tolerada es única y exclusivamente los residuos sólidos urbanos de los ayuntamientos. El resto está por encima de los 30 euros. El coste son 21 euros, y el resto, con afanes comerciales, Cogersa, la sociedad anónima de Cogersa, porque aquí la gente habla de Cogersa como si Cogersa fuera exclusivamente el consorcio, Cogersa, por un lado, es un consorcio, donde estamos todos los ayuntamientos, pero hay otra, Cogersa, SAU, que es una sociedad anónima unipersonal, que es la que ejecuta todo. Cuando en el 2003 todos los alcaldes que asistieron a la Junta de Accionistas del 2003 acordaron por unanimidad ante un informe de la intervención de Cogersa, del consorcio, donde decía que el coste del tratamiento de la basura era superior a lo que estaban pagando los ayuntamientos, había dos opciones. Una opción era subirlo radicalmente aquel año, igualarlo, como muy bien decía Teresa, la tasa al precio de lo que cuesta, o ir incrementándolo un 10% anualmente hasta llegar a los 21 euros y pico que cuesta ahora de los 17,21 que pagamos. Otra cuestión, cuando hablabas del precio que pagamos en Corvera. Mira, cada Corverano generamos una media de 1,2 kg, según los cálculos de lo que vertemos en el vertedero. Somos una media de 1,2 kg al día. Somos una media de tres miembros por familia. A lo largo de un año generamos 1,3 toneladas por familia. A 17,21 sale que cada familia el tratamiento le cuesta 23 euros. El resto, hasta los 64,40 que pagamos cada familia por la recogida, traslado y tratamiento de los residuos, el resto, hasta los 64, es lo que nos cuesta la recogida y que nos lo traslade. Cuando haya esos incrementos, ¿no? Los incrementos que decías que iba a... No creo que lo hayas dicho esto, fue en otra intervención que has tenido en otro pleno, que se iban a multiplicar por cuatro. Lo dijo la consejera. Sí, por cuatro. No es que vayamos a subir por cuatro la tarifa, sino que será ese 36% de la tarifa que es el tratamiento. En cuanto a lo que estabas comentando ahora, ¿de dónde aparecen esos 140 millones de euros que tiene Cogersa? Mira, dentro de los 21,20 que deberíamos cobrar que cuesta la tarifa, o de los 17,21 que estamos pagando, hay una parte de ese dinero que está incluido en el coste del tratamiento que es para la gestión que se tiene que llevar una vez que se cierre el vertedero. Hay una directiva, que ya no es norma europea, que dice que en aquellos vertederos, después del cierre del vertedero, tiene que haber 30 años de gestión del vertedero, porque, como muy bien dice Enrique, no sabemos lo que puede pasar con el gas metano y los lisiviados. Y para eso, de esos 140 millones, son 55 millones los que fueron poniendo, los que fuimos poniendo todos los ayuntamientos en ese coste de tonelada que va apartado únicamente para la gestión durante los 30 años siguientes del vertedero. Y el resto del dinero que hay es el que viene de las amortizaciones que se van haciendo por parte de cogerse a las inversiones. Y para que no tengamos que meter nuevas inversiones, en el periodo de amortización de cada una de las cosas que vamos comprando, se va metiendo el periodo de amortización que le corresponde. Y ahí está ese resto. Y ese dinero, esos 140 millones, ¿es dónde vienen? 55, para la gestión durante los próximos 30 años del vertedero, que será incrementándose, que seguirá incrementándose, a medida que pagamos, porque una parte de lo que pagamos por cada tonelada va para esa gestión del vertedero. Y, por último, Enrique, cuando hablan de un nuevo vertedero, lo que está hablando en cogerse es de recrecido del vertedero. En presión, en presión. Claro. Pero es que es recrecido el vertedero hacia arriba. Es decir, lo que se está planteando es que cuando se colmate y que está previsto 31 de diciembre del 2015, primer trimestre del 2016, una vez que se colmate, lo que se va a hacer va a ser aterrazar. Y los vecinos de Campañones no solo lo van a oler, sino que lo van a ver. Eso es lo que estamos planteando. Entonces, vamos a ser serios y rigurosos en este debate. Me gustaría que todos tuviéramos toda la información, porque estamos hablando del futuro de nuestros hijos. Cuando estamos diciendo que no es más barata la incineración que el reciclaje, cuando estamos hablando de que ahora la incineradora no va a ser del mismo número de las 420.000 toneladas aquellas que se planteaban, es porque en el plan de residuos se incrementa la incineración de las cementeras que estaban en 30.000, se duplican y pasan a 60.000. Pero también porque hay una ley ahora, donde antes del 31 de julio tendremos que aprobar una ordenanza municipal, porque es el plazo en el que se nos finaliza una ley que entró en 2012 para ver cómo tenemos que gestionar los residuos municipalmente, donde nos van a exigir que ese 18% que decía Iván, donde teníamos que hacer el reciclaje y la reutilización de los residuos, nos van a seguir al 50% y si no nos van a penalizar. Y tenemos de aquí al 2020 a llegar a ese 50% de reciclaje de los residuos. Entonces, bueno, a mí me parece bien que todos manifestéis vuestras opiniones, pero, hostia, estamos hablando de un problema serio. Entonces, os pido un poco de rigor. Sí, lógicamente, señor alcalde, yo me lo tomo muy en serio, porque si fuera de otro municipio, si igual fuera de Navia, me preocuparía menos, pero es que soy de Corvera y aunque no esté el informe, se diga taxativamente dónde está, yo me imagino dónde se va a colocar esa aceleradora. Entonces, como Corverana, que vive por mis hijos, me preocupa enormemente que vengan a estar al lado de mi casa. Entonces, yo me lo tomo, le puedo asegurar, muy en serio. Siguiente cuestión. El hecho del precio de los 80 euros, no lo digo yo, y si quiere, le traigo el corte de prensa, lo ha dicho la consejera. Entonces, cuando hay que ser serios, vamos a ver, yo soy una consejera de Corvera, no tengo tanta importancia, pero una consejera de Fomento tiene que estar informada. Y dijo que se va a pasar los 17,21 por tonelada a 80 euros. Entonces, ¿eso quién lo va a pagar? ¿Cómo se va a repercutir a los ciudadanos? Y eso es importante también, vamos a ser serios, vamos a decirle cómo se va a repercutir a los ciudadanos. Y mi pregunta es, ¿esas cuentas de Congersa, que usted las tiene claras, están a disposición de los consejeros? Bueno, yo la información que tengo no es así, pero bueno, en cualquier caso, si usted dice que se pueden auditar, que se pueden estar abiertas a cualquiera, me da un mensaje de tranquilidad. Vuelvo a repetirle que me tengo muy en serio este tema, y para mí posiblemente sea, fíjese lo que le voy a decir, el tema más importante de esta legislatura, para mí, como doctora de Estado de Mínio, es el tema que más me preocupa de toda legislatura, hasta el año 2015. Ana Belén, ¿cuándo es? Bueno, nosotros creo que ya nos hemos, bueno, que ya hemos explicado nuestra postura sobradamente, en este pleno y en todos los que ha habido respecto a la incineradora, estamos en contra de la misma, y precisamente por lo mismo que dijo el alcalde, por el futuro de nuestros hijos. Como miramos por el futuro de nuestros hijos, no queremos una incineradora en Cordera, no la queremos, lo decimos abiertamente. Después, respecto a las tasas, que ya hubo una moción de foro en la que lo hemos debatido, es que nadie sabe lo que se va a pagar realmente. Yo no sé las cifras que manejan los consejeros, pero desde luego, hasta el día de hoy, nadie nos ha dicho, se va a pagar esto exactamente, y de aquí no se va a mover. No sabemos lo que vamos a pagar. Nosotros en estos años de gobierno, aquí hicimos un trabajo de estudio, de mirar lo que se pagaban otros ciudadanos de tasas de recogida de tratamientos de residuos y demás, en municipios, en otros municipios de España y de fuera de España, donde sí había incineradoras, y vamos, los precios se disparaban. Por tanto, supusimos siempre que el incremento en la tasa de recogida de tratamientos de residuos sólidos, o sea, iba a ser, bueno, cuantioso. Ya no sabemos si la consejera acertará con los 80, si será más o si será algo menos, pero desde luego van a subir considerablemente. Y tal y como está la economía de los corberanos ahora, y de los asturianos en general, y de los españoles en general, no estamos para subidas, ni de la basura, no estamos para subidas de precios, ni de la basura, de nada más. Creemos además que es altamente contaminante, hay muchas cosas que siguen sin estar claras, qué se va a hacer con esos residuos que se generan, bueno, en fin, una serie de cuestiones que para nosotros son importantes, precisamente por eso, por el futuro de nuestros hijos. No queremos la incineradora aquí, no queremos la subida de precios, y creemos que hay otras posibilidades que nos están barajando, porque no interesa a alguien, no sabemos a quién, evidentemente a los partidos que la apoyan. Respecto a la intervención solar, es aclararte que no me sorprende el voto, el voto del PP está claro que siempre ha sido el mismo. Me sorprendió que lo fundamentarse en el problema de los vecinos de Campañones, porque ese problema lo conocemos todos, unos estamos votando a favor y otros en contra, y yo tengo claro el problema que tienen en Campañones, lo he tenido siempre. De hecho, les he oído muchas veces quejarse, porque claro, aquí se dice que se quiere ser riguroso, no solo de los, o sea, de que tengan la basura al lado de casa, sino que se estaban vertiendo cosas que no deberían vertirse en ese vertedero, que se estaban enterrando, pues ciertos lodos, y yo les he oído personalmente y les he visto salir al periódico muchas veces. Entonces, si se quiere rigor, bueno, un vertedero que en principio se hizo para casi 50 años, resulta que es que no se ha llegado a 30, entonces, ¿qué pasa? Es que se están vertiendo cosas que a lo mejor no tenían que echarse ahí, o el compromiso de crearse ese vertedero ahí no era para lo que se está utilizando ahora. Y después, evidentemente, cuando yo hice alusión a cosas que se están trayendo de fuera de Asturias, hombre, faltaba más. Si nos cobran a los asturianos, tengo que pensar que a los de fuera se les está cobrando, y a lo mejor lo que dijo Iván, incluso algo más. Pero es que nosotros estamos hartos, llevamos 30 años aguantando la basura de todos los asturianos, porque bueno, ese fue el compromiso que asumimos como ayuntamiento, que se asumió en su día, pero claro que tengamos que asumir también lo de fuera de Asturias, pues ya me parece mucho más grave. A lo mejor es por eso, por lo que el vertedero se ha agotado mucho antes de lo previsto, porque se están echando cosas que no son de los asturianos. Hombre, es evidente que también ha subido la cantidad de basura que generamos por familia, y a lo mejor la previsión inicial, pues bueno, no fue exactamente la adecuada, igual la cosa se desmadró, pero también es evidente que se están echando cosas que no deberían echarse ahí, que se están enterrando, que son contaminantes, y que bueno, la incineradora, creemos que no va a solucionar el problema de los vecinos de Campañones, sino que lo va a agravar aún más. Por lo tanto, vamos a apoyar la moción de Izquierda Unida para que pueda salir adelante. Para cerrar, Enrique, cuando se... Sí, para cerrar, bueno, nosotros somos serios con este planteamiento, somos coherentes con el planteamiento, lo llevamos desde hace años, lo hemos trabajado en profundidad a nivel de nuestras posibilidades, lo hemos debatido en el Parlamento, lo hemos... en la época en que hemos estado gobernando con el PSOE, después de... antes de... bueno, la anterior legislatura, pues manifestamos nuestro rechazo, es decir, una posición que tenemos clara, es una concepción de cómo debe ser la vida y cómo debe ser también el trabajo con el medioambiente. Ahí tenemos compañeros de viajes importantes, tenemos compañeros de viajes de colectivos ecologistas, tenemos de Greenpeace, de los propios campesinos de la zona que están afectados por el tema, que se cuestionan de varias cosas y tenemos también compañeros de viajes desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista científico, es decir, no es una cosa que nos inventemos nosotros, y que dejemos de ser serios por una cuestión. Yo sé que el alcalde no dijo que yo no era serio por ese tema, sino simplemente por un concepto del tema de la ampliación de eso. Ya sé que no es por eso, pero yo sí quiero dejar perfectamente claro que es muy serio, tan serio, tan serio, que hasta el PSOE en otras provincias, en otras regiones, lo está planteando que no se den instalar incineradoras porque es nociva para la población. Entonces, si son nocivas para la población en varias provincias en las que están planteando esta cuestión donde no están gobernando y en donde están gobernando no la están poniendo tampoco, porque en otros sitios están gobernando y no la están poniendo, entonces tampoco aquí es un poco lo mismo. O sea, que es un planteamiento muy serio, muy llevado y es una discusión como tantas otras cosas que hay en el mundo científico, sobre el tema de la salud, sobre la implicación que trae en sí mismo y luego, sobre todo, ya digo, de la política de reciclar y de reutilizar es decir, la producción sistemática de generar productos y luego quemarlos nos lleva a un consumo energético disparatado sin ningún tipo de sentido, es decir, no puede ser, eso no es ilimitado, en el tiempo hay que valorarlo, hay que verlo, entonces, por lo tanto, es una opción de futuro, es importante y decir también otra cuestión importante, es decir, el vertedero se ha llenado por varias razones, se está llenando por varias razones, entre ellas, por no reciclar, por no hacer una política de reciclaje que redujera en gran cantidad los residuos que están llenando al vertedero, entonces, esas son otras de las cuestiones que hay ahí, bueno, pues no, yo lo que pido es apoyo a todos los grupos municipales en defensa de los intereses de Corvera, bueno, está claro que hay concesiones diferentes y aquí está claro, está manifiesto, pido esto y luego también que estos cuatro puntos pues se conviertan, que es un poco, por eso tenemos la moción, que es por eso viene la moción, que se conviertan en una alegación trasladada desde el ayuntamiento, que es el acuerdo que hay, nada más. Muy bien, pasamos a votación, votos a favor de la moción de Izquierda Unida, diez, votos en contra, siete. Pasamos al punto décimo séptimo, al escrito de la Plataforma Ciudadana en defensa de los servicios públicos y contra los recortes, presentando moción para ser debatida en el Pleno ante la falta de apoyo institucional a la unidad terapéutica y educativa del centro penitenciario de Villabona. Va a leer los acuerdos, la moción va a leer los acuerdos en el secretario. Bueno, la propuesta de acuerdo con la explicación de la situación de la UTE de Villabona pide al Pleno que acuerde, primero, que el Pleno del Ayuntamiento de Corvera inste a la dirección del centro penitenciario de Villabona a que, primero, abandone su actitud de descrédito, amenaza, acoso y hostigamiento al equipo multidisciplinar de la UTE. Dos, que ponga fin al cuestionamiento sistemático al que someta los programas terapéuticos de los centros a los que se derivan los internos. Tres, se dejan de poner obstáculos a la diversidad de actuaciones que el proyecto UTE viene desarrollando desde sus orígenes, tanto con los familiares de los internos como con las diferentes instituciones. Cuatro, se renueven las cinco comisiones de servicio de educadores que se venían desempeñando con eficacia desde 2005 y que han sido revocadas recientemente, así como la restitución de sus puestos de coordinadores a los impulsores del proyecto. Cinco, se deja de cuestionar la aplicación del artículo 182 del reglamento penitenciario que consiste en la derivación de los internos a los diferentes recursos terapéuticos del Principado, seña de identidad de esta UTE que tanto ha favorecido la recepción social de los internos. Seis, se revoque la denegación de la orden de entrada a la abogada del Centro Terapéutico Fundación ATSIS. Siete, reconozca y valore la actividad terapéutica y educativa que viene desarrollando la UTE dentro del centro penitenciario así como su trascendencia social al tiempo que abandone el doble discurso utilizado durante los últimos años. Ocho, y que por último el pleno del Ayuntamiento de Corvera inste a la Dirección General de Prisiones a que termine con los atropellos por parte de la Dirección del Centro hacia todo lo que signifique la UTE. Estos son los acuerdos. Me informan que hay un miembro de la plataforma del público. Si quiere tomar la palabra o si le parece bien seguimos adelante con el debate. Nos hemos explicado un pequeño... O sea, la plataforma tiene un conocimiento de todo esto a través de un grupo de voluntarios de la UTE. Este grupo de voluntarios sobre todo son de Avilés y de la comarca de Avilés. Por eso, que tomamos nosotros el tema y nos planteamos muchas gracias. Muy amable. Empezamos un primer turno de intervenciones. Luis Selares, cuando desee, no va a intervenir. María Teresa, cuando desee. Sí, muy breve. Yo simplemente al leerlo me he quedado sorprendida por las graves acusaciones que se vierten y únicamente me gustaría saber si... Comparto, lógicamente, todo lo que aquí se dice, pero me gustaría saber si se ha puesto en conocimiento del Juego de Vigilancia Penitenciaria os he hecho alguna propuesta a lo que es la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en este sentido, porque hay acusaciones muy graves en el texto, incluso de acoso, de, bueno, cosas muy graves. Yo no sé si se está moviendo también a nivel... Luego contestamos. ¿Alguna historia más? ¿Alguna... No, no. ¿Considuación más? Ana Belén, ¿va a intervenir? Bien, nosotros vamos a apoyar la moción. La verdad es que el escaso conocimiento que tenemos de temas a través de los medios de comunicación, esperemos que lo que se está oyendo y que se manifiesta aquí sea verdad, pero, bueno, si es así, desde luego nosotros apoyamos el trabajo realizado por la Unidad Terapéutica y Educativa hasta el momento y, bueno, esto suponemos que son todo cuestiones de recortes y recortes y ahora le toca esto y mañana le va a tocar otra cosa y le ha tocado la educación y le ha tocado la sanidad y, en fin, que estamos... Nosotros apoyamos la moción presentada por la plataforma. Muy bien, gracias Ana Belén. Enrique, cuando es... Sí, por supuesto, la vamos a apoyar simplemente ya por el mismo hecho de que no tiene sentido quitar un servicio que se está prestando y, además, bueno, pues que es totalmente imprescindible y necesario, además, en donde se está prestando y simplemente por la integración y demás. Nada más. Iván, cuando desee... Nada más que añadir a la moción y que la apoyamos íntegramente. Vale, si les parece, pasamos a votación. Votos a favor. Son 16. Votos en contra. Ninguno. Abstenciones. Una. Muy bien. Antes de iniciar el capítulo 18, entramos en ruegos y preguntas hay dos mociones. Una que me entregó unos minutos antes Izquierda Unida y otra que me encuentro encima de la mesa que me imagino que sea de foro. Empezamos por la Izquierda Unida. Vamos a votar la urgencia. Para justificar la urgencia tiene la palabra el Vique Bueno. No, bueno, básicamente es esa moción contra el aumento de las tarifas en cogerse y la que pedimos es que el Pleno del Ayuntamiento de Corbera se posicione en contra de esa subida que aprobó el Congreso trasladando este acuerdo al consorcio. Los motivos sí que explicamos un poco después si es que se acepta, pero vamos. Votos a favor de la urgencia. Un ánimo. De la moción. Votos a favor de la urgencia. ¿Qué urgencia? Doce. Doce. ¿Votos en contra? Uno. Abstenciones. Cuatro. Doce y cuatro y dieciséis y nueve y dieciséis. Está bien, ¿no? Cuando quieras, Enrique. Sí, bueno. En los últimos años ha habido una subida constante del precio que pagan los ayuntamientos a cogerse. La situación actual de muchos ayuntamientos es difícil, es muy difícil. La continua caída de ingresos y los recortes de los gobiernos centrales y autonómicos ponen en una situación límite a los organismos locales. Izqueronia entiende que en este contexto la subida del 10% que plantea cogerse es un castigo muy severo más teniendo en cuenta la abundante liquidez de cogerse y el empecinamiento que tiene esta en realizar obras faraónicas como la incineradora totalmente perjudicada perjudicable para los vecinos. Por todo ello proponemos al Pleno que el Pleno del Ayuntamiento de Corovera se posicione en contra de la subida que aprobó cogerse en trasladado este acuerdo al consorcio. Muy bien, gracias Enrique. Iniciamos un torno de intervenciones. Sí, bueno, el Partido Popular no va a votar esta moción ni en contra porque creemos que es un despropósito es una moción demagógica pura y duramente para figurar en el Pleno porque eso mismo lo acabamos de votar ahora mismo que lo presenta el foro y resulta que sale una moción del aire ahora que hay que votar por urgencia. No entendemos nada, la verdad. Muy bien, gracias Luis. Tiene la palabra María Teresa cuando sea. Es que realmente no sé qué decir. Si me dejo guiar por mis instintos le diría pero bueno, ¿esto qué es? Porque no entiendo no entiendo esto señor Enrique. ¿Cómo se lo explica? Lo explica yo le diría que me dijese qué es diferente su moción a la mía. Igual la moción de antes cuando dijo quiero el compromiso del Pleno para que se alegue en contra del plan de residuos etcétera, etcétera. Ese compromiso ya estaba en el Pleno señor Enrique porque yo presenté una moción en el Pleno pasado. Entonces quiero coincidir no quiero coincidir pero tengo que dar razón. Yo creo que es el querer decir que se ha planteado hoy Izquierda Unida dos mociones dos mociones que ya han sido previamente presentadas por foro pero que yo le voy a dar una elección usted votó en contra de mi moción pero yo voy a votar a favor de su moción. Y le vuelvo a decir que me gustaría que me dijese qué es lo que dista su moción de la mía porque que coger esa subida de ingresos crisis económica cuentas saneadas sacrificio a los ayuntamientos etcétera, etcétera ya le hemos dicho nosotros y no me diga lo que hizo foro yo le dije dígame qué está usted en desacuerdo para haber votado en contra de mi anterior moción de verdad que me quedo sorprendida. Gracias María Teresa Ana Belén cuando desee A ver nosotros no votamos a favor de la urgencia o sea de la urgencia nos hemos abstenido y la explicación va a ser siguiente es que tras leer ahora porque nos la acaban de entregar la moción de Izquierda Unida lo que nos parece es que es exactamente lo mismo que acabamos de votar en el punto del orden del día o sea la de foro que ya entró por registro el día 9 de marzo con lo cual como Izquierda Unida votó en contra la de foro y dijo que iba a presentar una más amplia y más explicada y tal y es que la leemos incluso es más breve incluso la explicación es más amplia en la de foro no lo entendíamos entonces nosotros consideramos que esta moción que presenta Izquierda Unida salvo que nos des otra explicación distinta a la que has dado ya la hemos votado o sea ya hemos votado una idéntica de foro a favor por lo tanto creemos que esto ya está debatido en el pleno de hoy y nos vamos a abstener es que no tenemos que haya esta fuera del orden del día cuando había una dentro del orden del día que planteaba exactamente lo mismo ir contra la subida de las tasas entonces Enrique si tienes una explicación si nosotros nos vamos a abstener porque esto ya está debatido gracias señora Belén tiene la palabra Iván portavo socialista va a intervenir nosotros no vamos a intervenir y vamos a votar en contra de la moción Enrique cuando desee sí quiero recordar que Izquierda Unida es un partido una organización que bueno tiene derecho legítimo a presentar pociones allá donde lo que se ve oportuno primer punto segundo quiero recordar que Izquierda Unida en la junta en la última junta en la que se aprobó la subida de las tasas votó votaron los concejales presentes de Izquierda Unida allí en contra de la subida de las tasas como consecuencia de ello como consecuencia de ello nosotros trasladamos esta petición aquí trasladamos en coherencia con lo que hemos votado en la junta de todos los la junta de cogerse en la que estamos representados todos los ayuntamientos quiero recordar que fueron en dicha junta se abstuvo y la teorización que hizo fueron en aquella junta y si no que se lean el acta de la reunión es que la subida que quería un compromiso por parte de de vamos de cogerse vamos en este caso de la consejera que diera un compromiso de que ese dinero de la subida de las tasas no iba a dedicarse para construir la incineradora ese es el debate que todavía estuvimos leyendo ayer mismo entonces quiero recordar todas esas cuestiones no se planteaba en cuestión en sí la cuestión de la subida como nosotros no lo estamos planteando nosotros entendemos que la subida nos oponemos a esta subida porque las explicaciones que dimos tenemos que aclarar y lo decimos de cara a un futuro y lo decimos claramente que es lo que va a suceder con este tema porque realmente si la cuestión toma otro perfil toma otro perfil desde el punto de vista desde el punto de vista de que se abre el debate con alternativas diferentes que se va a invertir el dinero que ese dinero se va a dedicar realmente para lo que se debe dedicar que es para la política de reciclaje de reutilización y de ofrecer alternativas a la población diferentes a la que están planteando ahora mismo que la única que nos dejan a la salida es de ir de cabeza a la incineradora entonces nosotros nos volveremos a plantear en la próxima en la próxima junta el próximo año si realmente ese dinero se va a dedicar para lo que lleva realmente lo que supone el coste y además para hacer una política seria de reciclaje lo tendremos que valorar y lo tendremos que ver y definiremos nuestra postura en la propia junta que se realice el año que viene es decir es decir que la subida en sí mismo que se ha aprobado por todos los ayuntamientos para aclarar para igualar el servicio que te ofrecen la tasa con el servicio que te ofrecen es justa desde el punto de vista es justa el problema es dónde se van a dedicar esos recursos que es lo que no aclaró y es un poco lo que pedía Fóro allí y que tampoco le aclararon tampoco eso lo dijeron porque dijeron que allí no era el momento ni era la circunstancia esa era la cuestión y nosotros mantenemos también la misma posición es decir andar subiendo las tarifas ahora mismo para plantear seguir en la misma política en la que estábamos metidos ahora mismo siguiendo sin hacer una política de reciclaje de verdad y sobre todo ofreciendo una alternativa la alternativa que tienen ahora mismo si no la retiran que es la de mantener la única salida como la construcción de una incidencia ahora pues entonces lógicamente seguimos en esa pauta seguimos manteniendo esa postura en los años venideros lógicamente porque es la coherencia que entendemos que debemos hacer es así sin más ese es el planteamiento por el cual la planteamos la planteamos hoy en realidad iba a surgir esa moción nosotros hemos estado leyendo todas las actas de la reunión y por eso hemos planteado si se quiere apoyar pues que se apoye si no se quiere apoyar pues bueno nosotros le damos un paso porque creemos que como grupo político con coherencia tanto en la junta de cogerse como aquí venimos plantando la misma cuestión si no hay más si no hay más intervenciones pasamos a votaciones nosotros pedimos un segundo turno porque tenemos aclarar abrimos un segundo turno Luis va a intervenir y a votar eh María Teresa sí yo quisiera decir muy breve ¿qué fue lo que hizo usted en el congreso? porque sé lo que hizo nuestro alcalde cuando se votó no estuve en esa reunión no estuve en esa reunión y habla usted de coherencia no puede estar en esa reunión pero estuve en el grupo y votó es decir cuando se votaba esa subida de tasas usted no asistió cuando se votaba esa subida usted no fue bueno pero estuvo en mi grupo estuvo en los concejales y hicieron idea pero usted no fue no, no fui no fui vale ¿lo digo otra vez? no puede decidir tenía otras cosas solamente por favor sí bueno lo único que quiero decir que después de escuchar su intervención creo que vamos a cambiar el voto de nuestro grupo porque realmente ha hecho un ejercicio yo lo he escuchado atentamente y no he entendido no he entendido nada sinceramente no entiendo las razones solamente me quedo con el primer argumento que dijo Izquierda Unida es un grupo político y por lo tanto puede plantear todas las mociones que considero oportunas puede plantear 700 más hoy y las seguiremos votando pero no entiendo cuál es el elemento diferenciador entre su moción y la nuestra espera espera luego cuando tengas la palabra yo no tengo ningún conveniente en que hable no no acabaste acabo vamos a acabar el turno de intervenciones intervienes después tú Ana Belén hombre a nosotros si fuera posible nos gustaría ver la explicación sí pero a ver la presidencia la tengo yo y vamos por por el orden no vamos a intervenir venga Izquierda Unida que tenga la palabra David bueno vamos a ver esta la otra moción no salió y si no sale esta no se va si votáis en contra no se va a mandar al pleno la oposición del ayuntamiento Corvera entonces yo creo que aunque bueno no te estoy diciendo por lo de que cambiéis el voto que repenséis eso y la explicación de por qué no votamos era porque en el en el punto 2 se pedía que se garantizase que los representantes de Corvera en las próximas subidas votásemos en contra y Izquierda Unida se opuso a los presupuestos de este año que se votaron en diciembre a los del año que viene tendremos que decidir en diciembre ver los presupuestos y decidir si votamos en contra o a favor entonces por eso el segundo punto Izquierda Unida teníamos dudas de comprometer ahora el voto de dentro de un año bueno si es que ya os pequé es básicamente lo que he explicado es decir en función de cómo ha evolucionado el tema veremos bueno no hay más no hay más no hay más yo ya no queda cerrado con la intervención no pasa nada pasamos a votación votos a favor de la moción de cogerza votos en contra 6 abstenciones 3 pasamos pasamos a la moción de foro para que nos justifique la urgencia tiene la palabra María Teresa bueno la urgencia es la que queramos darle como siempre digo simplemente es en relación a la sentencia del tribunal superior de la unión europea aprovechando que es un nuevo bueno pues un argumento que refuerza la posición que se ha mantenido por parte de mi grupo es aprovechar esa obligación en virtud del principio de jerarquía normativa adaptar nuestra legislación a esa sentencia y como es algo que es reciente que acaba de salir esa sentencia bueno pues dar un paso adelante y presentar esta moción simplemente muy bien si les parece adaptamos la urgencia votos a favor de la urgencia unanimidad tiene la palabra para defender la moción si la moción me tomé tomé como base una moción que presentó el grupo de izquierda unida bueno el sello no lo veo exactamente hace unos meses que básicamente ya hubo un pronunciamiento por parte del pleno para bueno pues intentar fundar un problema que era el problema de los desahucios se pedía la adacción de pago y está el gobierno de España bueno pues ahora simplemente ese pronunciamiento que hubo por parte del pleno del ayuntamiento de Corvera coge creo un nuevo impulso con esa sentencia del tribunal de justicia de 14 de marzo del año 2013 ya no estamos hablando de valoraciones sino de una obligación legal de adaptación de la normativa española a esa sentencia nosotros nos parece que es un buen momento para seguir pidiendo algo que coincidíamos gran parte de los grupos de este pleno que era la adacción en pago para evitar ese tema de los desahucios y los dos puntos de acuerdo de esta moción sería instar al gobierno de España para que sin dilaciones se produzca esa adaptación de la manera más rápida posible y que se aproveche el momento para hacer una reforma integral de lo que es la legislación española y permita introducir la figura de la adacción en pago simplemente sería esto Muy bien muchas gracias María Teresa abrimos un primer turno de intervenciones Luis Solárez cuando desees Sí, bueno el Partido Popular va a votar en contra de esta moción no porque estemos en desacuerdo con ella en absoluto estamos de acuerdo con los dos puntos no con uno con los dos pero al Partido Popular de Corvera le consta que se está trabajando en esta dirección desde el gobierno y por lo tanto no vamos a solicitar al gobierno algo que ya están haciendo por lo tanto no podemos votar a favor Muy bien muchas gracias Ana Belén cuando desee Bien bueno nosotros leída la moción ahora que se nos ha entregado de cara al pleno estamos de acuerdo con tanto con el primer acuerdo que hay que tomar como con el segundo valga la redundancia y vamos a apoyarla creemos que es necesaria la modificación de la ley hipotecaria y suponemos también como ha dicho Solárez que se está trabajando en ello pero bueno cuanto antes se haga pues mejor para todos por tanto nuestra postura en este pleno va a ser apoyar la moción Muy bien gracias Enrique cuando se Sí nosotros estamos de acuerdo con la moción nosotros nos gustaría no sé si podrá si podrá o no se podrá que se incluya la retroactividad retroactividad que es lo que está planteando la plataforma afectados por las hipotecas es decir que toda aquella gente que se le ha que se le ha privado de la vivienda por los problemas hipotecarios en todos estos años en que ya había una normativa europea que decía que no tenía que hacerse que bueno que se puede acoger a la retroactividad que es una de las batallas que se está liberando ahora mismo es decir ahora mismo se está liberando una batalla muy fuerte en este terreno que ha pasado de intentar criminalizar a los afectados y a las plataformas que están defendiendo que están defendiendo en la calle con movilizaciones que han planteado la iniciativa popular en el parlamento que a última hora se tuvo que acoger se acogió también el partido popular como va a tratar la admitida cuando hasta justamente media hora antes iba a votar en contra con su mayoría absoluta al final hay un hecho que es real hay una sentencia que dice lo que dice hay una sentencia del tribunal europeo de la conveniencia europea y entonces a partir de ese instante nosotros creemos que es lo que pasa es que bueno no sé si procede o no procede si se puede incluir o no se puede incluir pero entonces sería de vital importancia incluir la retroactividad nosotros vamos a apoyarla igual pero nosotros nos gustaría que creyera la retroactividad enganchando y levantando con efectivamente toda aquella gente que ha sido con una ley con una ley que nos estaba ajustando a las elecciones europeas a las leyes que había en Europa les han hecho de las casas sin tan nada más no hay ningún problema que se pueda incluir de esa cáusula a la moción si estamos de acuerdo las partes se pueden no sé yo ¿estás de acuerdo tú? ¿estáis de acuerdo? sí sí, sí, sí yo totalmente añadimos al segundo acuerdo instar al gobierno de España una reforma integral que permite introducir la figura de la acción en pago con retroactividad con carácter retroactivo con carácter retroactivo ¿eh? con carácter retroactivo ¿estamos de acuerdo? pasamos a votar entonces votos a favor yo creo que son 16 en contra 1 bien pasamos ahora al capítulo de ruegos y preguntas Luis Solárez cuando desea no hay ninguna María Teresa cuando desea sí yo quisiera hacer una pregunta muy sencilla en varias comisiones de urbanismo pregunté siempre acerca de los gastos de parcelación y reparcelación del polígono Silvota-Robes-Trasmonte y siempre se me remetía bueno pues que estaba Sojetesa era la persona encargada y por parte del concejal de urbanismo y por parte del PSOE nunca se me daba ninguna ninguna respuesta en una de ellas el concejal Rafael se dijo que se iba a girar en el plazo de un mes los gastos de parcelación y reparcelación a los propietarios particulares no particulares no industriales bueno creo que estaban personas en esa bueno a las personas a los que estaban allí a los persistentes a los particulares te he dicho que no bueno creo que hay testigos de lo que se dijo en cualquier caso yo lo escuché a usted en un programa de radio en el que dijo que no se iban a girar a los particulares en cualquier caso mi pregunta es muy clara lógicamente quiero saber si efectivamente se va además me acuerdo que el concejal de urbanismo perdón el concejal Rafael dijo el plazo más o menos de un mes quiero recordar mi pregunta es muy sencilla se van a girar a los particulares esos gastos de parcelación y reparcelación y de ser así o de no ser así hasta cuánto va a ser ese aplazamiento porque yo propuse en esa comisión el aplazamiento como así lo recoge el reglamento de ordenación del territorio y el urbanismo del Principado de Asturias lo que se llama el aplazamiento y fraccionamiento de esos gastos simplemente es escucharlo de su boca cuál es la postura oficial de este equipo de gobierno pues la que ha manifestado usted solo hemos girado a los industriales persistentes y al resto de propietarios propietarios originales propietarios individuales personas físicas no se les va a girar hasta en tanto en cuanto no entren las máquinas a mover tierras hasta en tanto en cuanto no entren las máquinas a mover tierra hasta que los propietarios de esos terrenos no decidan poner en marcha el polígono hasta que se desarrolle el polígono eso es hasta que se comience bueno hasta que entran las palas eso es fue lo que dije hasta que entran las palas ¿alguna pregunta más? sí quisiera preguntarle en esa misma en esa misma entrevista que le escuché a usted se le hizo una pregunta respecto a unos pasquines que se habían repartido por todo el consejo usted habló de que efectivamente no era partidario por el desprestigio que la clase política etcétera etcétera cosa que bueno podría haber compartido o no pero me sorprendió cuando el entrevistador le hizo referencia a que Juventudes Socialistas de Corvera efectivamente también había repartido un pasquín usted dijo que eran dos cosas totalmente distintas y que no estaba de acuerdo este tema lo tenía olvidado y sobre todo en esta semana en que me he visto obligada a ir a los tribunales para defender que yo nunca he acusado o he atentado el honor de ningún concejal he leído otra vez ese panfleto que tan cariñosamente me dedicaron las juventudes de Corvera en el que se decían cosas tan bonitas como que a mí me gustaba el fango que poco menos que era idiota y que estaba aquí para no sé cuántas cosas más pero recuerdo recuerdo que lo que más daño me hizo fue este artículo que apareció en el comercio el que leo textualmente el PSOE avaló ayer el folleto informativo bozoneado por las juventudes socialistas que según la porteba de foro Teresa Domínguez contiene mentiras insultos o descalificaciones hacia su persona entrecomillado hacemos nuestro todo su contenido foro y su portavoz solo saben insultar generar crispación y mentira a la población aseveró el secretario local de PSOL y concejal de Hacienda Iván Fernández entonces a mí no me gusta escuchar mentiras entonces yo quiero que le ruego por favor que me diga cuál es la postura suya respecto a ese panfleto de juventudes socialistas si avala su contenido o si en ese caso usted desdice las palabras de su portavoz si me están diciendo que estamos en el pleno pero le voy a contestar si si porque estamos entrando en cuestiones políticas de índole interna de los partidos pero le voy a contestar internas si por supuesto porque es la opinión del secretario general del partido socialista que puede estar aquí o no puede estar aquí con el que puede estar de acuerdo o puede estar en desacuerdo mantengo lo que dije en Onda Corvera no me gustan los pasquines y no me gustó tampoco el pasquín de juventudes socialistas eso es lo que quiero oír pues lo reitero aquí no, no, no no se trata de lo que quiero oír se trata de lo que quiero que usted diga su forma de pensar simplemente se la estoy trasladando ahora se la estoy trasladando bueno pues ahora me alegro que de escucharle su voz lo que hacemos de vida y de momento no quisiera decir nada más Ana Belén cuando es bien en primer lugar hemos visto en el registro del ayuntamiento bueno un escrito presentado por una ciudadana de Cancienes y queríamos preguntar al respecto es del 18 de marzo del 2013 y es respecto a a ver a uno de los bares que el ayuntamiento tiene adjudicado de algún centro social entiendo que si la vecina es de Cancienes puede referirse al de Cancienes pero no lo dice específicamente con lo cual no sé si es por el centro social de Cancienes o sea por el bar del centro o por otro pero parece ser que según la vecina el confesionario de la cafetería le cobró un alquiler del local de 40 euros por celebrar el cumpleaños de un niño de su hijo entiendo y parece ser que se le autorizó el uso del salón de actos no del bar del salón de actos que es propia municipal evidentemente que está en nuestro dividio y entonces bueno queremos saber que bueno como está este tema si es verdad que se le dejó el tal o sea el salón de actos y que luego el del bar le cobró porque el del bar entiendo que no tiene o sea que no podría pagar al vecino por el uso del salón de actos que el del bar lo que tendrá será la cafetería adjudicada y que fuera de ahí no 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 entiendo que paga un alquiler por el bar que nosotros recibimos y él regenta el bar pero no es posible que se le cobre a una vecina por dejarle el salón de actos que no es suyo es que no lo entendemos paga por el alquiler del bar el que tú le estableciste cuando le concediste el bar y sigue igual entonces esto es del de Cancienes y sigue igual nosotros le concedimos a esa señora el hecho de que celebra ahí el cumpleaños como estamos dejando que se utilice también la cancha de mollera la gente en estas épocas pues que utilicen si no tenemos ninguna actividad lo voy a utilizar cuál será nuestra sorpresa cuando nos llega que le cobró 40 euros ya intervino el técnico de cultura con él ya se le devolvió el perro el dinero los 40 euros por parte del propietario del bar al otro y se le aclaró que quién es él para meterse en esta historia la misma sorpresa que pusiste tú cuando lo viste la tuve yo cuando le dije esto es que va vale bien bien vale pues parece bien que sale de vuelta el dinero es que no lo entendíamos no 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 tiene otro sentido claro nosotros vemos el escrito de entrada pero no sabemos lo mismo que vi yo por eso preguntamos bien después habíamos solicitado en la comisión de urbanismo primero y después como así nos lo pidió el presidente Enrique Bueno lo hicimos también a través del registro municipal respecto a la propiedad preguntamos en la comisión que los viales que van a Parcastur desde la agroelita de Fafilán hasta la agroelita arriba de Parcastur de quién era propiedad y quién se iba a hacer cargo de los costes de los desprevenimientos que está habiendo y tal y entonces habíamos solicitado que se nos entregase una copia de los documentos de recepción de esos viales porque por dejar habían manifestado que estaban recepcionados y que eran propiedad municipal entonces pedimos copia de los mismos no llegaron lo hicimos a través del registro municipal pero a día de hoy no se nos ha dado copia y ha pasado tiempo entonces los tenéis mañana bien, vale se nos van a dejar abajo y los compremos bien del conserje bien entonces pasaremos a por ellos luego queríamos solicitar también una copia de la sentencia que el ayuntamiento ha vuelto a perder contra un trabajador municipal y ya van unos cuantos y nos estamos refiriendo al caso de José Correa sabemos que el ayuntamiento ha perdido los tribunales lo que había contra este trabajador y queríamos tener una copia de la sentencia para saber a ver por qué se pierde y en qué se fundamentó el ayuntamiento para tomar la decisión que tomó bien se nos entregará entonces ¿no? sí, sí bien luego queríamos conocer qué depósito tiene el ayuntamiento actualmente o sea en la actualidad cuánto dinero tenemos en el ayuntamiento depositado en cuentas bancarias le voy a dar la palabra al concejal de Hacienda a ver si lo tiene de memoria en algún depósito a plazo fijo te lo podría decir pero no me quiero equivocar de memoria hablo de memoria y te lo digo mañana no vaya a ser que hoy te diga una cifra y me equivoque bien nosotros en la actualidad no sabemos nos dais cuenta aquí de un depósito pero bueno es de hace tiempo no sé si es el último o si ya entiendo que ahora ya habrá uno nuevo pero el último era de de cuatro millones de euros ¿no? sí, cuatro millones de euros no sé si ha variado esa cantidad hasta hoy no o sea que el ayuntamiento de Corbera por lo menos hasta hace muy poco tenía depositados cuatro millones de euros en un depósito bancario a plazo fijo generando intereses excedentes temporales de tesorería eso sí, sí dinero en el banco cuatro millones de euros excedentes de tesorería por supuesto es que por eso me dijeron ustedes por lo penal y me pedían dos millones de euros entonces bueno, bueno, bueno entonces quiero yo ser exacto con este tema rentabilización de excedentes temporales de tesorería no vaya a ser que haya otra querella por lo criminal aunque usted nunca me denunció yo nunca le denuncié en todo caso sería mi partido o mi grupo mi partido yo a usted nunca le he hecho ninguna denuncia a nivel personal no tengo nada con usted a nivel personal bien me encanta que el concejal empiece a llamar las cosas por su nombre y entonces me gustaría que el alcalde o el mismo si lo tiene a bien el señor alcalde nos aclarase por qué respecto al tema económico y a la situación económica de este ayuntamiento a fecha actual o bueno a fecha también heredada de la OSPC por qué sigue desde luego es el concejal el que sale en los medios de comunicación mintiendo a los vecinos al respecto porque nos encontramos con un título el domingo donde dice que el gobierno aspira a eliminar el déficit municipal y aquí lo llama déficit sin embargo hoy al dinero líquido del ayuntamiento depositado en una cuenta bancaria a plazo fijo generando intereses lo llama excelentes sobrantes de tesorería hombre me alegra que empiece usted a llamar las cosas pero usted dijo en el periódico el domingo es decir antes de ayer que el gobierno aspira a eliminar el déficit municipal en un plazo de tres años sin embargo en los apartados en el apartado tercero del pleno de hoy usted bueno el alcalde nos daba cuenta de la resolución de perdón en el apartado cuarto de la resolución de alcaldía por la cual se aprobaba la liquidación del ayuntamiento de Corvera y claro yo veo el resultado de la liquidación que eso requiere que es el documento contable elaborado por un técnico municipal por la interventora municipal que refleja si en un ayuntamiento hay déficit o hay superávit y me encuentro con que tenemos un superávit a cierre del ejercicio último es decir a 31 de diciembre del 2012 de casi dos millones de euros es decir sale un millón 992 mil euros de superávit en este ayuntamiento lo cual me alegra porque siguen ustedes en la misma línea que venía en la misma línea de trabajo que ya mantenía la OSPC y siguen ustedes dando los mismos resultados que la OSPC es decir liquidaciones positivas es decir superávit en los distintos ejercicios llevamos así creo que ya tres o cuatro entonces me gustaría saber por qué en los medios de comunicación no se cuenta la verdad y se dice que tenemos dos millones de superávit y sin embargo tenemos que leer tras aprobarse esta liquidación y en base a este papel que el gobierno aspira a eliminar el déficit municipal ¿qué déficit? si aquí no hay déficit ni lo ha habido en los años entonces a ver ¿quién nos lo va a aclarar? ¿puedo aclarar, señor? sí a ver el punto ¿cuál era? cuatro y cinco liquidación y la evolución del cumplimiento de estabilidad que se costaría ese informe de la liquidación que dice usted que lo hace la interventora que es como tiene que ser coincido con usted ¿en qué se basaba este concejal y este gobierno en afirmar lo que afirmamos a lo largo de esta legislatura? en otro informe también de la interventora ¿vale? también de la interventora a ver si va a servir para unas cosas y no va a servir para otras en el que dice ante la muy posible liquidación negativa aplicando un criterio de prudencia podrían utilizar el ser remanente para financiar gastos y así paliar en parte la liquidación negativa previsible para el ejercicio 2011 y hace una previsión previsión con el significado de previsión de un resultado presupuestario previsto para el 2011 negativo de menos un millón 115 mil euros a 29 de julio del 2011 ese mismo mes de julio del 2011 en las comisiones informativas de Hacienda este gobierno pagó 900 mil euros en facturas pendientes ese mismo gobierno en base a eso redujo las fiestas y donde se gastaban 180 mil euros en fiestas se gastan no llega a 100 mil donde se gastaban 250 mil euros en sueldos no llega al se hace una rebaja y un ahorro del 40% ¿se acuerda usted de la piscina? ¿se acuerda, no? porque si no se acuerda va a tener que empezar a hacer memoria porque nos va a gustar a todos escucharla pues la piscina le costaba a este ayuntamiento 195 mil euros y ahora nos cuesta 120 mil que dicho sea de paso lo quiero decir alto y claro me sigue pareciendo mucho pero es a lo máximo que conseguimos reducir ese coste del regalo que tenía la empresa que gestionaba la piscina y aparte de esos 75 mil euros nos ingresaron 166 mil en metálico porque nadie se los había pedido y era algo a lo que el ayuntamiento tenía derecho y el dinero el dinero estaba en algún sitio alguien lo tenía y alguien lo llevaba ahora está en las arcas municipales del ayuntamiento de Corvera todas esas reducciones de gastos todos esos mayores ingresos la no utilización del remanente de tesorería que se dejó en el año 2010 y que se incorporó en el año 2011 la no utilización de la baja de la obra de Grandellana el saneamiento de Grandellana que se bajó de un presupuesto de licitación de 155 mil euros a uno de adjudicación de 82 mil 83 mil euros y la suma de otras pequeñas partidas presupuestarias que se las día a usted en una tabla excele en una comisión informativa de Hacienda de donde salían los ahorros se lo día a usted en una comisión informativa de Hacienda posibilitaron que el año 2011 se cerrase en positivo pero es que el presupuesto estaba prorrogado presupuesto prorrogado de 17 millones y medio de euros con unas tasas y unas previsiones en ingresos de tasas impuestos de construcción de más de 5 millones de euros cuando no es ingreso ni el 10% de esas previsiones ¿sabe cuánto hemos previsto para este año? donde usted preveía 4 millones prevemos 70 mil de tasas aproximadamente y 60 mil de impuestos o sea lo real lo real entonces eso es en lo que se basa este portavoz para decir lo que dice y mire lo dijo ahora excedentes sobrantes de tesorería que no que no son sobrantes excedentes temporales de tesorería aquí no sobra nada excedentes temporales de tesorería para su rentabilización en entidades financieras a las que se pide 3 o 4 ofertas entonces es lo mismo pero parece lo mismo pero no lo es y luego mire los periódicos y me pasó una anécdota con una concejara aquí presente de foro que vimos y me preguntaba sobre qué había dicho yo en la prensa y le enseñé hasta el propio comunicado de prensa que yo había enviado y se plasmaba que eran cosas diferentes el ayuntamiento tiene endeudamiento 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 pero oiga endeudamiento claro endeudamiento financiero porque con los proveedores estamos pagando a 27-28 días endeudamiento financiero pero es que se lo dice la página 8 del informe de la interventora y ese endeudamiento es al que aspira este concejal y por ende este equipo de gobierno a reducirlo porque ya lo dije en el pleno de los presupuestos estaba en 3 millones de euros cuando llegamos puede ser mucho puede ser poco puede ser lo justo le puede parecer normal era un 25-27% vamos a reducir y nos vamos a ahorrar no sé para qué preguntas y luego no escucha es que yo la respuesta ya la sé perdona pero es bueno que los vecinos la sepan que corrijas el titular de periodo entonces voy a hablar para los vecinos tienes razón y vamos a reducir la deuda porque cuando llegamos al ayuntamiento pagábamos 525.000 euros de intereses de capítulo 3 y de capítulo 9 de intereses no de amortización por un lado y de intereses por otro para ser exactos y vamos a ir reduciendo esa cota de tal manera que a ver si somos capaces yo sé lo que dijimos en prensa de que cuando acabemos la legislatura allá por finales del 2014 principios del 2015 dejemos sentada un ajo de ruta para que en dos años el ayuntamiento tenga déficit cero deuda cero como lo quiera llamar y ese y ese es el legado que va a dejar este gobierno un ayuntamiento saneado con una deuda financiera con los bancos de cero euros que nos va a permitir disponer de 500.000 euros para que el gobierno que venga del partido que sea lo aplique a donde quiera y pagar a menos de 30 días ese es el legado y esa es la herencia que va a dejar este gobierno y este concejal o sea que muchas gracias por hacerme esa pregunta y por darme la oportunidad de explicársela a usted y a los vecinos bueno pues ahora le hago el reloj a la vista de la explicación alguna pregunta si a la vista de la explicación le vuelvo a pedir por favor que deje usted de mentir en los periódicos porque lo que usted hoy llama endeudamiento o deuda es decir los préstamos que la corporación de Corbera no la nuestra ni la suya sino las que ha habido antes de la suya han ido pediendo préstamos totalmente legales que se destiraban a inversión y que claro evidentemente le toca pagar al que viene detrás como por ejemplo en nuestro equipo de gobierno tuvimos que pagar por los pedidos por el PSOE durante los 10 años anteriores a gobernar nosotros incluso había préstamos pedidos por el PSOE a 20 años que pagamos nosotros también bueno entonces claro usted dice en el periódico que el gobierno aspira a eliminar el déficit cuando realmente usted sabe que con esta liquidación positiva y este superávit de 2 millones en Corbera no hay déficit ni lo hay en 2013 ni lo hubo en 2012 ni lo había en 2011 creo que la última vez que dimos déficit pues nos situábamos no sé si en el año 2006-2007 esa era la herencia que su partido le ha dejado y después el segundo titular porque claro usted no hizo el primero y me imagino que tampoco haría el segundo es queremos convertir a Corbera en uno de los consejos más saneados de Asturias y de España claro el ciudadano que lee esto en su casa yo le ruego que no hagas declaraciones similares porque le está generando usted una alarma yo como ciudadana si no hubiera sido concejala de Hacienda y hubiera leído esto en mi casa como así lo leyeron por ejemplo bueno familiares míos me dijeron pero bueno como que déficit y como que quieren convertir a Corbera en el consejo más saneado pero no estaba saneado ya entonces usted habla del legado que va a dejar yo le hablo del que le dejamos usted cogió un ayuntamiento ya saneado con un superávit y una liquidación aprobada de 600.000 euros de los cuales solo habíamos utilizado 200 y pico mil por tanto me alegro de que siga usted en esa línea de trabajo pero no intente decir que los demás le dejamos un pufo y que usted sacó el ayuntamiento del pufo y del hoyo en el que estaba metido porque usted está mintiendo y lo hace a sabiendas y lo hace deliberadamente porque a usted le interesa que los vecinos piensen eso porque si no en vez de decir que el gobierno aspira a eliminar el déficit usted hubiera dicho con otras palabras que se entendería realmente lo que quiere decir pues que iban a rebajar ustedes los préstamos o el endeudamiento financiero que tiene este ayuntamiento como tienen todos los de Asturias y de España y que creo recordarle que en nuestra época la tasa de endeudamiento del ayuntamiento estaba por el veintipico por ciento cuando la ley de estabilidad presupuestaria permitía a los ayuntamientos endeudarnos hasta el 110% fíjese si era baja y por supuesto ya sé que se refiere a usted del deviento financiero y no al de los proveedores porque nosotros dejamos el ayuntamiento saneado y pagando al día a los proveedores y sabemos que sigue siendo así pero entonces no cuente estas mentiras en los periódicos porque lo único que hace usted es generar alarma social y por supuesto yo no atendía muy bien a la respuesta porque yo sé las cifras de Corvera y sé que este titular es mentira pero usted dice que no lo hizo usted pero es que tampoco lo ha corregido ¿vale? por tanto no entiendo como un concejal de Hacienda que tiene una liquidación positiva de dos millones de euros en la mano se atreva a salir al periódico a decir que va a intentar eliminar el déficit de Corvera déficit que le repito una vez más no existe más que en su mente por favor deje de mentir a los ciudadanos ese es el ruego como ¿lo acepta? vamos a ver por alusiones no, por alusiones ya me contestó yo ahora le hago un ruego no tengo ninguna pregunta que me tenga que contestar tranquila no, si va a continuar con vamos a ver y preguntas ante ante el ruego que le hizo a usted de que no vuelva a mentir yo creo que le tengo que dar la palabra al concejal de Hacienda para ver si miente o no miente es que no, no digo que no vuelva a mentir me ha llamado mentiroso el alcalde ha sido muy muy prudente en su afirmación este concejal no miente y de la misma manera que a la hora de hacer el presupuesto del 2012 y ahí están las actas recibimos críticas políticas porque era un presupuesto muy ajustado porque era un presupuesto poco inversor porque era un presupuesto que no contenía ninguna obra y aguantamos el tirón porque dijimos que esa era la hoja de ruta marcada por este gobierno porque era cierto había 200.000 euros para inversión en el presupuesto en el 2012 pero dijimos que lo primero era poner los pies en la tierra pisar suelo firme y luego ir creciendo y modificar el presupuesto al alza y no a la baja haciendo recortes y aquello nos dieron y tú el Partido Popular y fue y tuvimos que aguantar esas críticas y explicar que queríamos ir poco a poco y ahora mal que le pese a algunos y me parece que incluso a ti estamos empezando a recoger los frutos de una planificación y de una gestión que empezamos ya desde el principio de la legislatura y este concejal no hace los titulares ni por asomo ni por asomo se me ocurriría decirle a un periodista cómo tiene que titular ni por asomo hay veces que hasta yo mismo igual que te pasa a ti igual que nos pasa a todos vemos hay veces que no somos capaces de explicarnos bien y otras veces que los periódicos recogen cosas diferentes yo te lo he explicado ahora lo que es el déficit y lo que es el endeudamiento y te lo dije la deuda financiera del ayuntamiento estaba en 3 millones de euros nunca bajó del 30% sobre su del 30% sobre su capacidad de denudamiento al ayuntamiento en los últimos 15 años desde que yo tengo memoria nunca bajó del 30% cuando la ley antes permitía el 110% y ahora permite el 75% o sea que siempre estuvimos bien siempre estuvimos bien respecto a esa variable y respecto a lo que nos encontramos pues mire no es a lo mismo todos nos encontramos con ingresos y todos con gastos pues nos encontramos con un ayuntamiento con esos previsiones de ingresos y usted se encontró con otro ayuntamiento con un proyecto que le ha supuesto a esta corporación 7.706.000 euros de ingresos que es el desarrollo del SAPU1 hay que decirlo todo porque uno cuando hereda hereda las cargas y hereda también las cosas buenas y esto este listado que si quiere se lo paso como le pasa el otro fue también algo que su gobierno recibió porque en el año 2003 recibiría y tendría encima de la mesa las facturas pendientes de pagar que tendría pero en diciembre del 2003 pudo haber cobrado 1.983.000 euros de una venta de una parcela municipal que no cobró hasta el 19 de abril del 2005 por lo tanto hay que decir a los ciudadanos la verdad y de la misma manera que este gobierno apechugó y cuando hizo el presupuesto en 2012 y tenía pocas inversiones y tuvimos que explicar a la gente que íbamos poco a poco pues ahora estamos recogiendo los frutos de nuestra gestión y vamos a ser uno de los ayuntamientos más saneados de Asturias y de España porque lo digo alto y claro pagamos a menos de 30 días y no hay ayuntamiento en Asturias que yo conozca que paga a menos días que el ayuntamiento de Corvera y no conozco a un ayuntamiento creo que Morcín o Rivera que tenga una deuda de 0 euros y eso es a lo que aspira este gobierno para que en vez de pagar 500.000 euros en intereses tengamos 500.000 euros para inversiones mal que le pese a quien no se alegre de esto sigues continúa con doquera nosotros también en el hilo de esto queríamos pedir al gobierno que sea un poquito más inversor porque a nosotros no nos pesa que el ayuntamiento llegue a eliminar todos los préstamos que tiene solicitado y llega un endivido cero no es que no nos guste pero claro si criticamos el presupuesto del año pasado porque nos parecía requítico y criticamos por lo mismo el de este año ahora vemos que el ejercicio 2012 se cerró y que usted porque junto con la liquidación viene el resultado particular de ese ejercicio el resultado presupuestario del 2012 y se encuentra usted que una vez liquidados todos los gastos del 2012 y los ingresos del 2012 resulta que al final con ese presupuesto que nosotros le calificábamos de requítico le han sobrado un millón cien mil euros y luego si añade usted las desviaciones positivas y negativas y demás ajustado más de dos millones de euros entonces tendrá que darnos la razón cuando el año pasado usted creo que había puesto en el presupuesto creo que 12 mil euros de inversión que era ridícula la cantidad se la criticamos todos los grupos políticos porque ahora al ver el resultado usted usted podía haber tenido por lo menos 300 mil medio millón fíjese hasta un millón de euros y hubiera tenido evidentemente esas cifras no se saben hasta el final de año lógicamente pero claro tiene que ver que nosotros criticamos el presupuesto con razón a la vista de estos resultados usted tiene más de dos millones de euros de superávit en ese ejercicio y hecho la cuenta total la liquidación de todos los ejercicios hasta el 2012 tiene usted un superávit de dos millones de euros parte de ese superávit lo ha heredado usted y yo me siento muy orgullosa de las cifras que está dando tanto del pago a proveedores de que somos de los que mejor pagamos porque a día de hoy yo sé que somos de los ayuntamientos más saneados gracias a que a que nuestro partido inició una política de no despilfarro en contra de lo que venía haciendo el suyo cuando gobernaba Corvera y por eso estamos hoy en la situación que estamos lo que no se comprende es que con esta situación mi partido tenga que aguantar en los periódicos comentarios suyos diciendo que había un pufo y que usted sacó el ayuntamiento en ¿cuánto lleva gobernando? un julio de 2011 fíjese no llega a dos años y de repente a pasar usted el pufo que tenía al superávit oiga no usted heredó un superávit y continúa en esa misma línea de trabajo y nosotros nos alegramos de eso pero si le pedimos un poco más de inversión porque no se está haciendo apenas obra en el municipio más que pequeñas cosas y nosotros queremos que los ciudadanos con los presupuestos que tenemos podían tener se podían estar ejecutando obras ahora mismo y de nada nos vale tener ahora estos superávit porque antes estos superávit se podían destinar a inversión pero hoy la ley obliga a destinarlos precisamente a eso una parte grande una parte grande la diferencia entre el capítulo 1 y 7 conozco la ley Iván y ahora nos vemos obligados a reducir deuda cuando a lo mejor lo que mejor veía el ciudadano no es que nos quitemos todos los préstamos de golpe de encima que tampoco son tantos porque ya dijo usted que la tasa de deudamiento es muy baja en Corvera y a lo mejor un poquito más diverso en el municipio se veía en la calle por tanto le pedimos eso que no sean ustedes tan raquíticos que hoy superávit de dos millones de euros que se pongan las pilas que sigan en esa línea de trabajo pero que veamos un poco de obra en la calle porque en dos años no se está viendo nada ¿Algún ruego o alguna pregunta más? Si no hay ningún ruego o alguna pregunta más gracias a los técnicos tiene la palabra el público que no se van a dedicar y sonidos